con más frecuencia es el de flexión plantar y el de flexión retirada de la pierna o triple retirada. Ambos van a ser desencadenados por estímulos en la planta del pie y lateral. Y también podemos encontrar la respuesta extensor a plantar o el signo de Wawinski. Sin embargo, se menciona que estos son menos comunes. Daniela, perdón, sí, sí te quiero preguntar algo antes de continuar. ¿Qué utilidad tiene saber el diagnóstico? Y después de todo lo que ya revisaste, ¿para qué es importante, tú crees, establecer esto? ¿Para qué valdrá la pena saberlo? ¿Qué es la fuente cerebral? ¿Cómo se diagnostica? Todo eso. ¿Cuál sería la utilidad clínica? Bueno, en todo lo que leí se mencionaba que pues es una situación muy polémica porque pues, o sea, por todo lo que conlleva. Entonces al final, de hecho al final les voy a hablar un poquito de lo que es la ley de la salud y pues ahí menciona que se puede prescindir de todos los métodos que mantienen de cierta forma, pues no sé si está correcto decirlo, convida al paciente cuando los familiares lo deseen. Entonces es muy importante pues hacer el diagnóstico correcto para no actuar de una manera equivocada, ¿no? Porque creo que al final puede recurrir pues de otras formas. De acuerdo. ¿Tú crees que sea importante establecerlo siempre? ¿Que un paciente tiene muerte cerebral? Sí. ¿Sí? Bueno. Algo que debemos comprender antes de continuar es que estos diagnósticos no siempre se hacen ante la muerte de cualquier persona, ¿verdad? Ni se determina ante cualquier patología, ni nosotros, por ejemplo, ya que intubaron un paciente, ya que lo valoramos, etc. Luego se los voy a comentar nuevamente eso, pero a veces, o muchas veces, nosotros no llegamos al diagnóstico de que el paciente tiene muerte cerebral. Quizá la mayoría de las veces podemos tener una sospecha, pero nos faltan algunas cosas para establecer totalmente el diagnóstico de muerte cerebral. En general, no es un diagnóstico que nosotros hagamos ni con frecuencia, ni que sea necesario, porque lo determinamos por muchas otras cosas, ¿verdad? Pero la muerte encefálica no es siempre algo que nosotros tengamos que determinar. Más que nada, cuando adquiere utilidad el término. Cuando hay alguna, por ejemplo, en el sumerio, ¿verdad? Alguna oportunidad de hacer de donación de órganos, o se haya pedido algo, o que el paciente haya pedido en vida, pues, o que no se le intube, etc. Algunas veces lo vamos a hacer, pero en realidad en urgencias o en el medio hospitalario, este diagnóstico se hace con muy, muy poquita frecuencia. No muchas veces, la mayoría, les digo, los pacientes van a fallecer y no se habrá llegado el diagnóstico de que tuvieron muerte cerebral, porque para hacer el diagnóstico se hacen falta varias pruebas, ¿no? Ahorita vamos a platicar de ellas. Y para la otra razón, ¿verdad? Necesitamos también algunas pruebas complementarias. Y, por ejemplo, lo de la parte de la legislación, ya, o lo que está en México, que al final lo vamos a mencionar también, pues, también tiene que ver con la parte del médico, ¿no? También la parte ética del médico, del cual luego les voy a platicar. Puedes continuar, Daniela. Daniela, ¿me oye? Sí, disculpe, doctora. Tenía apagado el micrófono. Sí, ok. Sí, sí, ya. Bueno, es importante mencionar que existen factores reversibles que pueden simular la muerte encefálica. Estos pueden ser estado de choque hemodinámico o la hipotermia, que pueden provocar la reactividad neurológica completa con carácter potencialmente irreversible si se corrigen. También podemos encontrar una presión arterial sistólica inferior a 80 milímetros de mercurio o una temperatura corporal central que sea menor a 32 grados centígrados. Estos pueden semejar un cuadro clínico de muerte encefálica o pueden, incluso pueden añadir o potenciar un cuadro de déficit neurológico ocasionado por una lesión encefálica conocida. También puede influir la hipoglucemia, la hiponatremia, las acidosis intensas y las alteraciones metabólicas ocasionadas por la insuficiencia renal hepática. Y estas influyen porque pueden dar lugar a la reactividad neurológica completa y pueden tener un carácter reversible completo. Ahora, como comenté al principio, existen tres parámetros importantes que nos van a ayudar al diagnóstico. Estos son el estado de coma o falta de respuesta, la ausencia de reflejos del tronco encefálico y el centro respiratorio. Y pues cada uno tiene una prueba importante que se le va a aplicar para determinar ese parámetro. En el estado de coma tenemos pues la escala de coma de Glasgow, que debe ser igual a tres. La ausencia de reflejos del tronco encefálico, ahí vamos a aplicar el test de atropina. Y para evaluar el centro respiratorio aplicamos la prueba de apnea. ¿Se cambió? Bueno, en el estado de coma o falta de respuesta, pues como su nombre lo dice, el paciente carece de conciencia, no responde a estímulo alguno aquí, de plano no va a haber respuesta. En esto se va a explorar la ausencia de respuesta a estímulos, ya sean lumínicos, acústicos, acústicos, dolorosos y dolorosos. Y pues como mencioné, vamos a, al realizar la escala de Glasgow, vamos a tener un resultado de tres puntos. Pues aquí no hay mucho que comentar, la verdad solo es evaluar y que la escala de coma de Glasgow sea de tres puntos. En el siguiente, ausencia de los reflejos del tronco encefálico, pues aquí es donde vamos a realizar varias pruebas. Todos los reflejos del tronco tienen que estar abolidos, incluida la respiración espontánea. Estos se van a explorar en forma secuencial, en sentido cefalocaudal y bilateralmente. No debe haber movimientos espontáneos de las pupilas ni de los globos oculares. Y pues bueno, aquí les puse los reflejos que se van a explorar y los que van a estar, y pues van a estar ausentes. La ausencia del reflejo fotomotor, ya sea directo o consensual. Al hacer esta prueba, pues el diagnóstico de muerte cerebral es que haya ausencia de este reflejo. También el reflejo corneal, al estimular el párpado, pues no debe haber parpadeo ni lagrimeo. Ausencia de reflejo oculocefálico. Este reflejo oculocefálico es el primero que podemos ver en la imagen, que es también conocido como los ojos de muñeca. Este se va a... Se va a... Se va a... Se va a interrumpir, Daniela. Sí, sí. Tengo una duda. Este... Todos están viendo... ¿En qué... ¿Qué dice tu diapositiva que estás pasando? Ausencia de los reflejos del tronco encefálico. Y este... ¿Todos la ven? Que alguien me conteste. Yo sí, doctora. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Sí? Ah, muy bien. Creo que solo yo no. Creo que yo lo tengo que... A pesar de mí, el mío. Ok. Creo que le tiene que cambiar cada uno, doctora. ¿Vale? Creo que le tiene que cambiar cada uno. Ah, ya. Ok. Perdón. De acuerdo. Que la que... A ver. La que estás poniendo dice ausencia reflejos del tronco encefálico. ¿Estoy bien? Sí. De acuerdo. ¿Qué par craneales estás evaluando allí, Daniela? Evaluamos el tercer par craneal. Evaluamos el décimo par craneal. Y... No lo escribí, pero... Pero si quieres lo comento. Porque era... O sea, eran varios pares. Y no... O sea, no quería ser tan larga la exposición. No, está bien. No, no, no. Con que me lo digas. O con que lo digas. El óculo vestibular, por ejemplo. Pero explico el... Explico el... ¿Dónde se origina? El reflejo. ¿Cómo se evalúa en un paciente con sospecha de muerte? Lo puedes explicar de una manera sencilla. Sí es importante. Pero creo que lo estabas mencionando, ¿no? ¿Qué par craneal es? Y cómo lo exploramos. De una manera fácil, sencilla, como se te ocurre. Y yo te lo puedo complementar. Ok. Bueno, pues el reflejo oculocefálico es también conocido como el de los ojos de muñeca. Y en este se van a mantener los ojos abiertos del paciente. Y vamos a girar la cabeza del paciente hacia ambos lados. Y pues en una persona que no tiene alteración neurológica, los ojos van a dirigirse hacia el lado contrario de donde se mueve la cabeza. En una persona que tiene muerte cerebral, pues no va a haber este reflejo. O sea, no va a haber respuesta. Se va a quedar tija. Y por eso son de las muñecas, pero de las antiguas, ¿verdad? Porque ahora las muñecas ya se arraben sus ojos, etc. ¿Qué pares estás evaluando allá? En este evaluamos el tercer par craneal, el óculomotor. Y no recuerdo cuál era el otro. ¿Qué otro par craneal estamos evaluando? ¿El facial? ¿Con el óculocefálico? ¿De cuál estamos hablando? Pero de los óculos cefálicos, Daniela, ¿estamos hablando? Sí, bueno, en lo que yo encontré, decía que el, no, perdón, el tercer par craneal, el sexto par craneal y el octavo par craneal. Sí, el óculocefálico. El óculocefálico es el que acabas de decir, ¿no? El sexto par, para los de lo que acabas de decir, es todo lo que acabas de comentar, el tercero y el sexto. Pero se evalúan otros también, el tercero y el sexto. Eso sí, el óculomotor, el motor ocular externo, creo que ya lo mencionaron también. ¿Qué otro evaluamos? ¿Con esos? Pues yo encontré que solo era el octavo, el tercero y el sexto. Ajá, ¿el octavo cuál es? El vestíbulo coclear. Ok, entonces ya tienes otros tres, ¿no? Y en el fotomotor, creo que si mencionaste, o el consensual, como lo evaluamos, ¿verdad? O sea, está fácil, ¿no? Con una lamparita, etcétera. El reflejo corneal, si gustan y pueden ir poniendo, por ejemplo, el fotomotor, ¿cuáles par canales están evaluando? Para que quede registrado, como les he dicho, en el fotomotor, ¿cuáles están evaluando? En el reflejo corneal, ¿cómo le evalúas el reflejo corneal? Sí, bueno, puedo mencionarlo. En el reflejo fotomotor se exploran el segundo y el tercer par claneal. Y pues este, como usted comentó, con una lucecita, pues se puede evaluar fácilmente. Ahora, en el corneal, este se puede evaluar ya sea con una gasa o con un pedazo de algodón, pues estimula el párpado. En este se evalúa el quinto par y el séptimo par. ¿Cuál es el quinto y cuál es el séptimo? El facial y el trigémino. Trigémino y facial, quinto y séptimo. Trigémino, muy bien. Y séptimo, de acuerdo. ¿El nocioso? ¿Me escucha? Ya, ahora sí. De repente no. Sí, bueno. Es que creo que me está fallando un poco el micrófono. O yo, pero puede ser que también sea yo. No sé si los demás se escuchan. Yo por rato. ¿Se escucha bien, doctora? ¿Quién contestó, Alfonso? ¿Y se oye bien lo que está diciendo Daniela? No, se corta un poquito. Ah, ok. Me quedé en el nocioso. El nocioso es el décimo par cronial, que es el vago. Y pues este se evalúa con, pues como todos sabemos, puede ser con, ¿cómo se llama? Se me ha oído el nombre. Una batería. Ajá. Con eso se puede evaluar. Y pues en el diagnóstico de muerte cerebral, pues este debe estar ausente. Como el, perdón, en el paciente muchas veces está intubado, lo pueden evaluar cuando, lo pueden dar en la sonda nasogástrica. Es una de las maneras como se aprovecha en la evaluación. Cuando le van a poner la sonda orogástrica, se puede evaluar el nocioso. Correcto. Puedes continuar, Daniela. Ok. Y pues, para comentar, el óculo vestibular, este, ¿cómo se realiza? Pues, se le inyecta al paciente en el conducto auditivo externo, solución salina. Y pues, en una persona que no tiene alteración neurológica, pues debe haber una ligera desviación de la mirada hacia el, hacia el conducto auditivo donde se inyectó esta solución salina. Pues, en un diagnóstico de muerte cerebral, este reflejo va a estar, va a estar ausente. Se busca el listarlos, ¿verdad? Bueno, esa prueba de los óculos vestibulares generalmente se hace, por ejemplo, cuando el paciente no lo puede mover para hacerle los óculos cefálicos que tenga alteraciones de la columna cervical o no lo puedan mover. Normalmente se hace la de los óculos cefálicos nada más o los óculos de muñeca. Los óculos vestibulares solamente cuando, generalmente cuando no se puedan evaluar los óculos cefálicos. ¿Y el tucígeno, cómo lo evalúas? ¿El paciente está intubado, Daniela? Aprovechando, como les digo, que está intubado, ¿cómo lo evalúas? Generalmente cuando uno piensa que ya tiene muerte cerebral el paciente, el paciente ya está intubado. Ya es como después, ¿no? Cuando ves que no hay respuesta, cuando vas descartando otras causas, que es lo que estamos mencionando. Entonces, ¿cómo lo evaluamos? Pues puede ser por, o sea, a través del tubo endotraqueal, ¿una sonda? Una sonda de aspiración, ¿ok? Como para aspirar secreciones. Entonces, es exactamente para ponerle secreciones y allá lo aspiras y generalmente allá pues si va, si tiene reflejo tucígeno, pues lo intenta toser y en esta pues no habría. Correcto. ¿Estás hablando, Daniela? Sí, es que se me apaga el micrófono. Disculpe, doctora. Ok. Creo que vamos a necesitar una señal. ¿De qué estás hablando? Porque yo no sé si soy yo o eres... No, sí, es que no me doy cuenta que se me apaga el micrófono. Disculpe, doctora. Ok. Bueno, este, el test de atropina va a evaluar el nervio vago y pues aquí vamos a medir la frecuencia cardíaca antes y después de inyectar la atropina. Se va a inyectar 0.04 miligramos por kilogramo de sulfato de atropina y pues en este la frecuencia cardíaca no debe superar el 10% de las cifras basales. Entonces, esto se explica porque pues la atropina deprime el nervio vago e incrementa la frecuencia cardíaca. Entonces, en un paciente que tiene muerte cerebral no debe haber esa respuesta. Y pues aconseja inyectar por la misma vía donde se administran sustancias vasoactivas como la dopamina porque esta puede causar taquicardia y pues puede influir en el resultado. Es correcto, es correcto. ¿Algo que quiero comentar, doctora? No, está bien. Vamos a estimular al simpático, ¿verdad? Vamos a inhibir el parasimpático y vamos a esperar una respuesta de la respuesta basal. Generalmente, como ya lo comentamos, ¿verdad? El más allá del 10% para que haya una respuesta. Bueno, ahora vamos a hablar. Lo sospechamos, perdón. Ahora vamos a hablar de la prueba de apnea, que esta nos va a servir para evaluar el centro respiratorio. En este, antes de realizar... Perdón, perdón, Daniela. Vamos a ver si, para que no se duerman, ¿quién nos explica un poco lo que es el test de apnea? ¿Cómo se realiza? ¿Lo que hayan leído? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Quién me dice? Que levante alguien la mano. Adelante, Erick. Sí. ¿Ya me puede escuchar? Sí. Ok. No te escucho. Pero ya no. Ahora sí. No te escucho, Erick. Erick, está apagado tu micrófono. ¿Ahora? ¿Qué pasa hoy con los micrófonos? Estaba encendido. Sí. Adelante. No hay idea que pasó. Ok. ¿En qué parte me quedo? No, no oímos. Yo no oí nada. Ah. Con que sí, ya te escuchábamos y yo te contesté que sí y ya fue todo. Ok. Vamos de nuevo. Entonces, la prueba de apnea se realiza en los pacientes con sospecha de muerte encefálica como prueba confirmatoria. Las precondiciones son que la tensión arterial sistólica sea mayor a 90 o 100, que esté eutérmico, que no tenga ni hipotermia ni fiebre, que se encuentre eucácnico, es decir, que su presión de dióxido de carbono se encuentre 35 y 45 miligramos de mercurio. Y bueno, lo que se hace es preoxigenar al paciente al 100% durante unos 8 o 10 minutos y después se desconecta el ventilador y se observa la respuesta que va a tener el paciente. La observación se va a realizar dentro de unos 8 a 10 minutos. Se va a observar si hay movimientos del tórax, de expansión, y se puede confirmar con una palpación torácica o por medio de espirometría para saber si hay, pues, ventilación, ¿no? Y, pues, bueno, si no hay respuesta, se toma una segunda gasometría. Y en la gasometría, lo que vamos a observar va a ser la presión arterial de dióxido de carbono. Si este es mayor a 60 o si aumentó 20 milímetros de mercurio respecto al subasal, podemos decir que tenemos una prueba apnea positiva. Mientras que si no es así, pues, sería negativa tentativamente. Si la prueba es no concluyente, la podemos repetir, pero esta vez el periodo de observación va a ser más largo. Sería de entre unos 10 a unos 15 minutos. Muy bien, Eric. Este tiempo, por ejemplo, como dices, si tenemos, por ejemplo, en una gasometría los 65 de CO2, por ejemplo, ¿qué esperaríamos que ya tuviera el paciente si ya tiene CO2 de 65? ¿Cuál sería la respuesta esperada si el CO2 está aumentado? Si el CO2 está aumentado, debe entonces aumentar 20 por encima de su gasal. Esperaría que tenga 85. Ajá. Pero al revés, digamos que tenía 45 porque lo que debe tener es lo normal casi. Llegó a 60 o 65. Mi pregunta es, en un individuo que está reteniendo el CO2, ¿qué respuesta esperaríamos? Para que digamos que el test apnea es positivo en otros pacientes. En un individuo normal o con otra patología. Digo, podría tener coma, pero aún así, ¿qué esperaríamos con ese nivel de CO2? Pues, que si se dispare, ¿no? Si es un paciente que... Si ya aumentó, o sea, pero no sé, a lo mejor no me explico. Si está reteniendo el CO2, ¿qué esperaríamos que respuesta normal tendría un paciente que está reteniendo el CO2? Hipoxia con hiperventilación, compensatoria, una acidosis respiratoria, bueno. Y tínicamente, ¿cómo lo veríamos? Si es correcto, pero ¿cómo lo veríamos? ¿Qué haría el paciente? Con un aumento de la ventilación. Exacto. Es un estímulo del centro respiratorio, ¿verdad? Entonces, no sé si me explico. Lo que estamos estimulando es el centro respiratorio para que haga alguna respuesta. Entonces, si uno llega a los 60 milímetros mercurio, 20% de la basal del paciente, significa que aunque se está estimulando, no hay ninguna respuesta. Clínica por parte del centro respiratorio. ¿Sí me expliqué, Eric? Sí, doctora. Para hacer un poco lo que dijo, quiere decir que lo que estamos haciendo con esta prueba de apnea es valorar su respuesta ventilatoria del paciente ante estímulos crecientes de dióxido de carbono. Si no hay respuesta a pesar de que aumenta el dióxido de carbono, pues es que está abolido ese reflejo. Es correcto. O ante la falta de suministro de oxígeno, que es por eso que le quitamos el ventilador, ¿no? Lo que estamos buscando es la respuesta de alguna respuesta a nivel del centro respiratorio. Sí, puede ser con un patrón ventilatorio. Ya es lo que estaba leyendo. Puede ser una hiperventilación. Lo que buscamos es alguna respuesta del paciente ante ese estímulo de falta de oxigenación o ante el aumento del CO2, ¿no? Cualquier respuesta, pues consideraríamos que el test de anemia fue negativo, o sea, que hubo respuesta a la vez puntual del paciente. Y en caso de que no haya ninguna respuesta, se considera como un test positivo y que, obviamente, hay mayor fuerte de la sospecha de una muerte cerebral. Podemos continuar, Daniela. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las pruebas y exámenes confirmatorios. Entonces, como mencioné al principio, pues es básicamente el diagnóstico va a ser clínico. Sin embargo, pues algunas veces se pueden realizar pruebas y exámenes confirmatorios. Y aquí les puse una tablita en donde menciona en qué situaciones se pueden hacer esos exámenes. Pero, bueno, en las bibliografías que yo revisé menciona que no es necesario hacerlo. Basta con el diagnóstico clínico. Y entre estas condiciones, tenemos que, para niños menores de un año, cuando hay ausencia de lesión estructural del encéfalo, que sea demostrable ya sea por evidencia clínica o por neuroimagen. Cuando no se puedan explorar los reflejos del tronco, esa va a ser una condición que dificulte el diagnóstico clínico. También cuando no se pueda realizar la prueba de apnea, por ejemplo, cuando haya contraindicaciones, como puse en la diapositiva anterior. Cuando también haya hipotermia o intoxicación por algún fármaco que deprima el sistema nervioso central. Las pruebas y exámenes confirmatorios se van a dividir en dos. Son las pruebas electropisiológicas. Y estas, a su vez, abarcan el electroencefalograma y los potenciales evocados. Y las pruebas de perfusión cerebral, que en estas encontramos la tomografía computarizada de perfusión y el ultrasonido Doppler transcranial. Y pues ahorita les voy a hablar de cada uno. Bueno, el electroencefalograma tiene como objetivo evidenciar la inactividad eléctrica del cerebro, lo cual es sugestivo de muerte cerebral. Es un método barato y accesible. Y pues por lo mismo está, bueno, en las bibliografías que yo revisé, dice que está disponible en la mayoría de los centros médicos, por lo que es ampliamente utilizado en pacientes que tienen sospecha de muerte cerebral. Y pues este consiste en la colocación de electrodos sobre el cuero cabelludo con la finalidad de determinar la actividad eléctrica en las diferentes partes del cerebro. Si no se registran movimientos, se va a concluir que hay un silencio eléctrico cerebral, también llamado trazo nulo o electroencefalograma plano. Y la principal limitación de esta técnica es que su resultado, pues puede ser influido por los fármacos de presores del sistema nervioso central. Y se menciona que pues por esa misma limitación, pues no se le aplica a personas a quienes ya se les haya administrado algún tipo de este fármaco. Ahora, en cuanto a los potenciales evocados, un potencial evocado va a ser una señal eléctrica cortical de muy pequeño voltaje. Entonces, cuando el sistema nervioso central sea estimulado por algo externo, se va a producir este potencial evocado, que es una señal eléctrica. Y pues, según el estímulo sensorial que se provoque, se pueden obtener potenciales evocados, ya sean visuales, auditivos, troncoencefálicos o somatosensoriales. Y se menciona que para el diagnóstico de muerte cerebral, se prefiere la exploración del nervio mediano. Este tiene como ventaja que es una técnica no invasora que se puede realizar en la cama del paciente. O sea, que no se tiene que trasladar al paciente a otro lado. ¿Algo que quiera comentar de...? Sí, pero ahorita que termines. Sí, cuando termines todo, yo te voy a preguntar unas cosas. Bueno, y en cuanto a las pruebas de perfusión cerebral, tenemos el doper transcranial, que este va a medir la velocidad y la dirección de la sangre local en la porción proximal de las grandes arterias intracraniales. Este solo mide la velocidad, más no mide como que el total de la perfusión. Y pues a pesar, este sirve para diagnosticar el paro circulatorio cerebral y se recomienda realizar dos exploraciones Doppler con un intervalo de separación de al menos 30 minutos. Y pues del otro lado tenemos la tomografía computarizada de perfusión. Esto nos permite demostrar que el tejido cerebral es no viable cuando se demuestra un flujo sanguíneo cerebral menor a 10 milímetros por 100 gramos de parínquima cerebral durante 15 minutos. Y pues a pesar de estas ventajas, su uso todavía es reservado a centros de alta tecnología, pues por lo mismo, por la poca disponibilidad que existen de estos artefactos. Y pues en cuanto a... O sea, es realmente lo más importante que yo considere de esto. Claro, es suficiente con esto. Daniela, mira, en la práctica, les repito, ¿verdad? Hacer el diagnóstico de muerte cerebral no es algo indispensable. Generalmente es para, como les mencionaba hace un ratito, por ejemplo, el diagnóstico para establecer duración de órganos, creo que es el principal hoy en día. Y el segundo quizás sea para problemas legales ya entre la familia que solicitan criterios de muerte cerebral. No es suficiente la clínica. Las pruebas clínicas, si bien son de gran ayuda y generalmente se revisan de una manera sencilla, rápida, si en serio se vuelven a hacer, pero generalmente no es... Las pruebas simples o clínicas no son suficientes. Para el diagnóstico de muerte cerebral, no. Necesitaríamos apoyarnos generalmente en dos estudios. Sobre todo, les digo, con fines legales o para donación. Pero, ¿cuáles crees que sean de los que tienes los dos estudios más utilizados hoy en día para el diagnóstico de muertes cerebral o las pruebas complementarias o confirmatorias? Pues, bueno, por lo que leí, creo que el electroencefalograma. O sea, porque decía que debido a que es de bajo costo, es muy accesible y se encuentra disponible en la mayoría de los centros médicos. Es correcto. Y también lo están poniendo tus compañeros. El estudio, que por mucho es el más utilizado, los potenciales evocados también se pueden hacer cerca del paciente, pero... Y no es tan difícil conseguirlos, pero hay que... Generalmente en los hospitales, no en todos hay... Hay que mandar a subrogarlos para que se hagan. Entonces, esa es mi otra... Una es el electroencefalograma. Efectivamente, como en los requisitos del test de apnea y en todo lo demás para el diagnóstico de muerte cerebral, hay que eliminar drogas, alimentos vasopresores, medicamentos, perdón. No hay importancia. Todo lo que ya dijeron. Que no haya fármacos que le prima el sistema nervioso central, que no haya nada que pueda interferir. Eso es correcto. Como otra prueba complementaria, se pueden hacer muchas otras pruebas, ¿no? Pero, por ejemplo, Daniela, si yo te pregunto una imagen de resonancia magnética o una TAC simple o contrastada, ¿te sirven? Escucha lo que te pregunto. TAC simple o contrastada o una resonancia. ¿Te sirven para el diagnóstico? ¿De prueba continuatoria? Al principio decía que para poder diagnosticar muerte cerebral se hacía con la clínica o de neuroimagen. Y, pues, en lo que yo leí decía que te puede servir la TAC o la resonancia magnética, pero eso es como que sería un prerequisito. Bueno, yo así lo consideré como un prerequisito. ¿Para qué crees que te sirva más una resonancia o una TAC simple o contrastada? ¿Para qué crees que te sirva? ¿Para determinar la causa? Correcto. Entonces, para que yo no les confunda, ¿verdad? Eso quiero que quede claro. Sí, sí, sí. Si me dice la doctora, no, nunca va a usar la TAC. No, no. La TAC se utiliza, la imagen de resonancia se utiliza, pero se utiliza para determinar la causa, la causa del coma. Ahora, para el diagnóstico de muerte cerebral, se necesita que a esos estudios como el Doppler o la tomografía sea con perfusión, que no es lo mismo que el contraste. Es la famosa angiotomografía, ¿verdad? Para el seis flujos anillo cerebral. Lo menos costoso de todos los que están mencionando entre las pruebas de perfusión está el ultrasonido Doppler, que ya lo pusieron también, y que no es invasivo. Es un ultrasonido que se hace con un aparato especial para hacer un ultrasonido Doppler trastraneal, que es de los menos costosos para establecer perfusión. Entonces, generalmente, les repito, para casos especiales, y para casos especiales vamos a utilizar una prueba electrofisiológica generalmente y una prueba de perfusión. Entre las electrofisiológicas se encuentra el electrocefalograma y entre las pruebas de perfusión el ultrasonido es el menos invasivo, digamos, y menos caro de entre los demás, porque los demás están la GESPEC también, las depositrones y varias, el gamagrama, etc. Pero entre esas, pues, el menos caro es el ultrasonido Doppler trastraneal. Puedes continuar, Daniela. Pues, eso es básicamente todo, doctora. Ahora sigue a hablar sobre la Ley General de Salud. No sé si quiere agregar algo más. No, nada más. Con esto es más que suficiente, Daniela. Si alguien tiene alguna pregunta o duda o la parte de coma, como les había dicho, pueden ponerlo en el chat. Doctora, una duda. Solo que, pues, yo me enfoqué en la parte de pérdida de la vida. No puse información sobre la donación y trasplantes. No, no. De hecho, no lo vamos a hablar. Es suficiente. Solo estamos estableciendo las partes legales, que creo que es uno de los objetivos de esta clase, que aunque es algo sencillo, principalmente ahorita que ustedes van a estar en unos años, ¿verdad?, ya sumergidos en lo que es la práctica, pues, para que sepan y conozcan la legislación en México, en Yucatán. Eso es lo que tienen que saber. No necesitan más. ¿Puedes continuar con lo que tú tengas, Daniela? Ok, bueno, pues, en esta ley general, pues, se habla de la pérdida de la vida. Consta de tres artículos. Y, pues, el primero nos habla de la definición de lo que es muerte. Aquí engloba la muerte cerebral o otro tipo de muerte que se puede presentar cuando hay presencia de estos signos, que puede ser la ausencia completa y permanente de la conciencia, la ausencia de la respiración espontánea, la ausencia de los reflejos del tallo cerebral y el paro cardíaco reversible. El siguiente artículo, pues, nos menciona, aquí sí nos hace énfasis en lo que es la muerte cerebral, que es básicamente lo que se mencionó desde el principio, que es cuando hay pérdida total de las respuestas del encéfalo, tanto de la conciencia y de respuestas a estímulos sensoriales, cuando hay ausencia de automatismo respiratorio y cuando hay evidencia de que el encéfalo tiene daño irreversible. Y esto, pues, va a ser manifestado por los reflejos ausentes, como puede ser la reflexión pupilar, ausencia de movimientos oculares en las pruebas que se van a realizar y ausencia de respuesta a estímulos no susceptivos. Y, pues, es importante que se tiene que descartar que esos signos sean producidos por algún fármaco que se le haya administrado al paciente y que influyen en el sistema nervioso central. Y, pues, los signos señalados tienen que corroborarse ya sea con alguna de las pruebas confirmatorias, que pueden ser la angiografía cerebral bilateral. Esta nos va a demostrar que hay ausencia de la circulación cerebral. U otra forma de confirmarlo también puede ser el electroencefalograma, que fue lo que comentamos anteriormente. Este va a demostrar la ausencia de la actividad eléctrica cerebral. Y este nos menciona que se pueden realizar en dos ocasiones diferentes con espacio de cinco horas. Va a haber ausencia de reflejos del tallo cerebral y... Ah, no, perdón, eso es lo anterior. Y, por último, tenemos el artículo 345, que este es más bien... Se enfoca en cuanto a la familia. Cuando la familia quiere... Hace la petición de que se prescindan de todos los medios artificiales que evitan que la persona que presenta muerte cerebral... O sea, prácticamente que se desconecte a la persona. Así lo entendí. Entonces, en este se dice que no debe haber ningún impedimento a esa petición que hagan los familiares. ¿Esta es la última, Daniela? Sí, doctora, porque en cuanto a la de Yucatán, la busqué. Lo mismo. Era lo mismo, sí. Correcto. Muy bien. Entonces, en esta es bueno destacar que la legislación en México es lo mismo que hemos revisado. La parte clínica y la parte confirmatoria. Se necesita la parte confirmatoria, como todos ya lo habrán leído, que es una... En este caso están diciendo la geografía, pero ya mencionamos que puede ser otra confirmatoria, y el electroencefalograma. En la parte de abajo, lo que es el artículo 345, a mí siempre me gusta que lo lean con calma. Este es el orden como se debe hacer el consentimiento, ¿verdad? Va ya, como dice, primero los cónyugos, si es concubina, luego los hijos, luego los padres, y así sucesivamente. Es el orden como se le debe preguntar a la familia. Ahora yo les pregunto a ustedes, bueno, a ti, Daniela, que estás revisando todo eso, ¿tú has sido o has visto en el hospital o en tu vida alguna vez a alguien que haya desconectado a un paciente que no sea una película? No, doctora, la verdad, nunca me ha tocado verlo. Ok. ¿Y no has escuchado que no sea en una película? No, tampoco. Correcto. ¿Alguien lo ha escuchado que no sea en una película y que lo desconectaron o algo así, porque lo dijo su esposo, su esposa, o etcétera? ¿Alguien lo ha escuchado, de los que están físicamente aquí presentes? No, doctora. No, ok, no, efectivamente, en México no hay nada, y bueno, ya ustedes están viendo que en algunos países esto es un problema, ¿verdad? Y es un problema hoy en día, bueno, hace poco todavía en Francia está esa persona que está viendo todo eso. En México no hay nada establecido sobre lo que es la muerte asistida o la eutanasia, o sea, desconectar a un paciente. Por lo tanto, aunque la legislación lo mencione, uno como médico no está, lo menciona como tal, pero no hablan con, para que estén bien orientados. Y eso ya es parte de medicina legal, nada más les comento que no hay nada que diga que el médico tiene que dar, o sea, tiene que desconectar al paciente. O sea, ninguna parte dice que el médico está obligado a desconectar al paciente ni a practicarlo y que no es existida. Entonces, o apagar el ventilador, o etcétera, ¿verdad? Hay algunos países, y sobre todo algunos estados en algunos países que lo dicen, bueno, que lo delante de las familias, lo desconectan, así como ven en las películas, ¿no? Pero en México no, así no está. Está, habla de que, de lo que son las definiciones y todo eso, pero no de que uno haga lo que es la eutanasia asistida. Por eso no se deben confundir. ¿Qué puede hacer uno en la práctica? Cuando uno, bueno, dice ya no hay nada que hacer, ¿qué puedes hacer? ¿Qué es lo que usualmente se puede hacer? Pues no se desconecta, pero, por ejemplo, se pueden retirar aminas, porque eso solo prolongaría el tiempo. Se puede retirar lo que son aminas, pero no se le retiran líquidos, no se le retiran algesia, tampoco se le retiran antimicrobianos. Lo que le pueden retirar son lo que puede prolongarlo, que son las aminas. Se le puede reducir la CO2 y dejarlo a una CO2 que esté lo más basal posible, que mantenga lo mínimo necesario, mantener los niveles, etcétera. ¿Y es diferente a no dar el RCP? Sí, es diferente, porque el diagnóstico de muerte cerebral es un diagnóstico que se hace, como les repetía, generalmente cuando el paciente ya está intubado. La RCP generalmente es antes, antes de intubarlo. O sea, es cuando el paciente, por manifestarlo, decirlo previamente, previamente antes por enfermedades terminales, porque no quiera, porque son enfermos crónicos, por decirles algo, los enfermos renales, los cirróticos, lo más común en la práctica, los renales, que son los que ya, o los de cáncer o algo, que digan que en vida hayan dicho a sus familiares que no de la RCP. Entonces generalmente a esos, desde que llegan, pues ya te lo firman, que no quieren maniobras invasivas. Y cuando uno habla de maniobras invasivas, pues habla de intubación, nada de RCP, etcétera. Aunque, bueno, ya cuando ejercen se van a dar cuenta, aunque también nos ha tocado que aunque lo hayan firmado los familiares, luego si alguien, algún familiar X que apareció de quién sabe dónde, empieza a hacer alguna investigación o nota, nos recomendaba, por ejemplo, nosotros el abogado, que nunca pongas que son RCP 3. El RCP 3 es no resucitación, sino que siempre hagas como que, aunque no se lo hayas dado, que pongas que se procedió a la RCP y no respondió, pero no que pongas que no le hiciste nada, porque eso para fines legales, les digo que en México todavía no hay mucho de eso, pero es diferente totalmente, porque la muerte cerebral, generalmente el paciente ya está intubado, más bien habla de la desconexión, y eso es algo que en México no está, la eutanasia ni nada de eso no está, que pueden hacer algunas cosas por criterios, por ética, etcétera, pero obligados para nada, que se haga es peligroso, y si lo van a hacer, porque les decía, no lo pongan en el expediente, ni nada de eso, porque lo van a, lo habrán leído en periódicos, o en el Facebook, etcétera, cuánta gente no ha tenido problemas por hacer, utilizar medios que considera su juicio, pueden ayudar al paciente a bien morir, eso no está nada, nada absolutamente legislado en México, ni permitido. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Interpretaré eso como uno, ¿tú cómo lo ves Daniela? Ese silencio. Igual doctora. Ok, yo lo interpreto como uno, y vamos a empezar, por favor, el siguiente tema, yo creo que fiebre primero, fiebre primero. Aprovecho este breve momento, para que les comente, que el día de mañana, quedó a las 9.15, la clase de taquicardias, y de, pues son más bien de taquiarritmias, no voy a hablar de bradearritmias, prácticamente taquiarritmias, varias de las cosas, que mencionaré, casi al final, son cosas que ustedes han visto, en el de codas, pero lo que no ven en el de codas, que siempre veo, en experiencia profesional, que todavía les cuesta bastante trabajo, son las taquicardias, para hablar de las taquicardias, nos vamos a enfocar en las taquicardias supraventriculares, las taquicardias supraventriculares, son alrededor de unas 10, van a, ojalá, ya está un poco metido el tiempo, pero espero que tengan tiempo, de leer algunas de las más, de las más comunes, tales como la fibrilación auricular, el flúter, la taquicardia supraventricular, en general, que son las paroxísicas, no tienen que ver específicamente, el Wolf-Partinso-Y, ni PR corto, ni nada de eso, sino que el grupo, de las supraventriculares paroxísicas, el flúter, la fibrilación, obviamente está la taquicardia sinusal, y creo que son de las más comunes, y si no se me olvida, creo que son de las más comunes, y les voy a mencionar todas, pero igual yo solo me voy a enfocar en las más comunes, para que las conozca, para que pueda aprovechar la clase, les recomiendo muchísimo que lean algo de ellas, para que lo entiendan bien, y sobre todo porque si alguien tiene dudas, más que haya de identificarlas, sino de cómo pasan, pues la única manera de saberlo, es que haya leído un poquito, y repasar un poquito, lo que ustedes ya vieron con el doctor Zubani, que es como, cuáles son, el ritmo sinusal, cómo se identifica, cuánto mide los intervalos, verá el PR, el ONDAC, el QRS, todo eso que ustedes ya saben que es básico, eso ya mañana, va a ser lo primerito que yo repaso con ustedes, nada más para establecer bien las mediciones, y pasamos a lo que va a ser la clase de, arritmias supraventriculares y ventriculares, pero de las ventriculares, pues son las que ven en el taller de decodas, que es la frivolación y la taquicara ventricular, así que de esas dos, prácticamente solo se las menciono, lo más probable es que no terminemos, mañana solo sea la presentación, y todo el tema lo voy a dar yo, con la ayuda de ustedes, me va a faltar ya lo que es la terapéutica de la taquicara, y me gusta hacer unos ejercicios, eso sería el viernes, ya me pondría de acuerdo con el horario que pueda en el viernes, y como se los he dicho, es algo voluntario, el tema está en el programa, se ve en el programa como parte del programa, pero también pueden oír la clase luego, etcétera, para el repaso, pero yo pienso que en la práctica, les puede ayudar bastante, entonces como les dije, predominantemente taquicara es supraventricular, y pueden comenzar, creo que es Eric, no veo su nombre, o ya pasó lo siguiente, pero pienso que es Eric el que va a hablar, si doctora, ok, ok, entonces vamos con fiebre, porque es relevante la fiebre, va a ser relevante desde el punto de vista, en el cual es uno de los principales signos, por los cuales un paciente se presenta, ante una enfermedad, puede tener muchas molestias, pero cuando aparece dolor o fiebre, es cuando en realidad, el paciente empieza a buscar ayuda, y además, porque muchas veces, está esa mala idea, entre los pacientes, de que toda fiebre es de origen infeccioso, y lo cual sabemos, no es necesariamente así, entonces, ahorita vamos a ir viendo, generalidades y conceptos, rápido, qué es la fiebre, cómo se produce, después vamos a ver, una pequeña clasificación, finalmente, encontraremos hallazgos, en un paciente febril, y tratamiento con antipiréticos, un bosquejo del tema, y pues, que invitamos a leer, en alguna otra ocasión, y que se preparen para su examen, efectivamente, en el Harry todo está bien, antes de que comience Eric, les voy a hacer una pregunta, términos, y mientras más bien vas poniéndote, Eric, les voy a pedir que en el chat, me pongan términos, que la gente usa indistintamente, como dijo, me gustó, porque ya lo mencionó Eric, o sea, no todo lo de fiebre es infeccioso, entonces, hay muchos términos, que la gente utiliza, o la gente y los médicos, usamos de manera, como sinónima, y no lo son, no sé si me explico, pero si me explico, lo pueden escribir en el chat, porque lo voy a ir leyendo, que términos, la gente no hace diferencia, y todo le pone fiebre, ok, lo voy a ir leyendo, y puedes empezar, Eric. Calentura, es cierto, ok, ahora, vamos a ver, que la fiebre, es una respuesta adaptativa, del organismo, y como respuesta adaptativa, no es, o no pretende ser nociva, sin embargo, llega un punto, en el cual, la desregulación, es tanta, que llega a serlo, como verán, la definición, no incluye un valor, absoluto, o relativo, de lo que es la fiebre, sino que, esta va a estar determinada, por el lugar, donde se mida, las otras, definiciones, como la hiperpirexia, sí que incluyen, un punto de corte, a partir del cual, se va a considerar, la febrícula, es una, entidad, que está entre, el malestar, y el desarrollo, de la fiebre, que pues comprende, entre los 37, y 38.3 grados centígrados, la hipertermia, por otro lado, es, una, respuesta, del organismo, con un incremento, no controlado, de la temperatura corporal, la característica, de la hipertermia, es que, su termorregulación, es ajena, al hipotálamo, es decir, no hay mecanismos, endógenos, que le pidan, al cuerpo humano, regular, hacia arriba, esta temperatura, dicho de otra manera, la hipertermia, es una, elevación, de la temperatura corporal, por, causas, exógenas, o ajenas al cuerpo, principalmente, puedes ponerlo, en el modo de presentación, a ver si la, o sea, yo si veo una, pero ya no veo que se muevan, entonces, puedes, lo tienes en modo presentación, si, doctora, lo tengo en modo presentación, puedes regresar, como estabas al principio, y volverlo a hacer, para ver si ya, porque, como que se trabó, en la primera, y no se ve, como presentación, gracias, y no se ve, a ver si, y no se ve, y no se ve, Gracias. 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 ¿En tu pantalla no aparece nada o no puedes poner tu pantalla? Se supone que está puesta, ya me salí y ahora nada. No sé si Alba pueda compartir la pantalla Sí, mándame la presentación La última Espero que no falle Mañana dicen que ha estado fallando Sí, sí, sí Sí, sí Ahora sí Yo creo que regresamos, Alba Y ya que Eric te diga dónde la pones Aquí estábamos yo todos, creo Yo allá me quedé en esta que tiene ahorita Alba Gracias, Alba Ahí Ok La siguiente, por favor Aquí estábamos Los cuatro términos que íbamos a esclarecer Ok Donde teníamos fiebre No participa en la termorregulación Por ejemplo Podríamos pensar En En una intoxicación con algún fármaco Que nos produjera Una hipertermia Y en Yucatán ¿Y en Yucatán cuál es la causa? ¿Es la hipertermia en Yucatán? Ahora sí Que es súper común ¿Cuál es la causa? El calor El calor Correcto De hecho, ahorita al final les voy a comentar eso Ahorita que termines esta parte Claro Lo que habíamos comentado es que la fiebre no Bueno, dentro de la definición de fiebre no aparece un valor absoluto Que nos define Mira, por encima de este valor Ya es fiebre Sino que iba a estar dado por el lugar en el cual se medía esa temperatura Acá encontré una tablita Que, bueno, la tenemos ahí Dependiendo del lugar Que son los cuatro lugares más comunes para tomar la temperatura Actualmente también la frontal Los valores que se dan para considerar fiebre Vemos que difieren entre sí La más baja para considerarla es la axilar Que se considera a partir de 37.2 Y quizá las más precisas serían la rectal y la oral Ya que son más cercanas al valor central Siguiente diapositivo, por favor Acá una pequeña frase de Leucocitos y Sotó Es un podcast de medicina No sé si lo conozcan Habla sobre la termorregulación en este episodio Pero bueno Ya luego discutiremos por qué Por qué nos habla de esto Igual esta, por favor Pásala Ok Ahora Tenemos que recordar que la temperatura La temperatura es una variable Como al igual que la oxigenación Al igual que el equilibrio ácido básico Igual que los electrolitos La temperatura es una variable Que tiene que mantenerse entre ciertos Valores para el correcto funcionamiento del cuerpo humano Y por ello tiene un centro superior en el encéfalo Dentro del hipotálamo En la porción anterior preóptica Y en la porción posterior Donde va a recibir tantos señales neurosensoriales Que vienen de la piel De si el medio ambiente es frío o cálido Como señales hemáticas A partir de lo que registra el cuerpo en la sangre Que va a irrigar esta región del encéfalo Entonces Bueno Aquí el área preóptica Junta ambas señales Y decide qué hacer Qué respuesta mandar Para hacer la termorregulación Ya sea a la alta o a la baja Pero Hay que considerar una cosa El cuerpo humano Es una máquina de calor El cuerpo humano Por el simple hecho de existir De respirar De estar vivo Produce calor No puede dejar de producir calor Puede producir Puede aumentar su producción de calor Para así generar termogénesis Pero no puede disminuirla La parte de la ecuación Que el cuerpo humano Sí que controla Es la pérdida del calor De modo que Cuando hay un exceso de temperatura Dentro del cuerpo humano Que imposibilita las funciones Normales Pues lo que hacemos Es aumentar la diaforesis Quizá disminuimos Los movimientos Se van a abolir las funciones De la grasa parda Entre otras Situaciones que Vamos a controlar Siguiente por favor Ahora En cuanto a la fisiopatología Habíamos dicho Que esta es una función Hipotalámica Y Lo que vamos a necesitar Es En ese puntito En el diencéfalo Donde dice OVLT Bueno Este es el órgano vascular De la lámina terminal Siguiente por favor Este órgano vascular Es una sección Muy pegada Al hipotálamo Pero Su característica es La falta De barrera Hematencefálica Y la presencia De muchas Terminaciones nerviosas Que van a censar La sangre Que pasa A lo largo De este órgano vascular La función ¿Cuál va a ser? La función va a ser Tratar de detectar Pirógenos Ok Pirógenos Hemáticos Para así Mandarle señales Al hipotálamo La área preóptica Y decirle Que Este Temperatura Hay A nivel central Y bueno Los pirógenos Los podemos Dividir en dos Aquellos Que son Este Exógenos Y aquellos Endógenos Los exógenos Pues son Microorganismos Endotoxinas Lipopolisacáridos Lo que habíamos Mencionado Los PAMS Patrones Moleculares Asociados A patógenos Mientras que Los pirógenos Endógenos Son citocinas Normalmente Las proinflamatorias Que son Producidas Por linfocitos Polimorfonucleares Monocitos Y bueno Estén Células de la inflamación Que Cuando Activan Esta cascada Como recordaremos Secretan Varias Interleucinas Y otras Quimiocinas Pero las más Importantes Interleucina 1 Interleucina 6 Y factor de necrosis Tumoral Alfa Bueno Estas Son las que Precisamente El órgano Vascular De la lámina Terminal Va a censar Y como respuesta Va a producir Prostaglandina E2 Que es la que Finalmente Va a actuar A nivel preóptico En el hipotálamo Para decirle Hey Tenemos Esta situación Necesitamos Que eleves La temperatura Corporal Y el hipotálamo Lo que hace Es establecer Un nuevo Punto De referencia Donde Va a decir Bueno Ahora La temperatura Ideal Va a ser Un poco Más alta Va a ser 37 38 Grados Como respuesta El cuerpo A nivel Periférico La respuesta Sensoriales Vamos A Observar Que Bueno El medio ambiente En el que Estamos Pues ya no nos Es tan cálido Quizá empecemos A sentir frío Empecemos A temblar Como respuestas Reguladoras La masa muscular Va a tener Esta función Que va a ser Para precisamente Producir calor Elevar la temperatura Va a haber Una vasoconstricción A nivel periférico Para Conservar Los líquidos Para 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 disminuir La La diaforesis Y pues Todo esto Va a ser A favor De elevar La temperatura Siguiente Por favor Ok Esto es Un poco más De lo mismo Lo vamos a omitir Y ahora Clasificación De la fiebre La podemos Clasificar A lo largo De cuatro variables Por su duración Podemos Definirla Como fiebre De duración Corta O fiebre Prolongada El punto De corte Son dos Semanas Por su Instauración Puede ser Abrupta O lenta Por su Intensidad Habíamos quedado En que Puede ser Febrícula Fiebre O hiperpirexia Hiperpirexia Cuando rebasa 41.5 grados Centígrados Y por su Evolución Puede ser Continua Intermitente Remitente Reincidente O U Ondulante Ahorita vamos a ver Estos patrones Por medio de unas gráficas Para entenderlo mejor Ok Aquí están En la fiebre Continua Es una fiebre Que se mantiene Vamos a decirlo así Oscilando Pero Esta oscilación Es tan pequeña Esta variación Es menor a un grado Y nunca baja De 37 Por lo tanto Podemos decir Que es continua Ni sube mucho Ni baja mucho Si lo viéramos En una Con una mayor escala La línea Parecería Más planita Luego Tenemos La fiebre Intermitente La característica Es que Se eleva Repentinamente Y luego Tiene descensos Mayores a un grado En varias oportunidades Puede llegar A la normalidad Descendiendo De los 37 Grados Y pues por ello Se domina Intermitente Si no llega A la normalidad Se determina Remitente Como está En esta otra gráfica Que está acá Con la flechita amarilla Que son Fiebre Con variaciones Diarias Mayores A un grado Pero Que como habíamos dicho Nunca llega A descender Por debajo De 37 Grados La fiebre Recurrente Es una fiebre Continua Que se mantiene En una meseta Con variaciones Por unos días Después De un cierto Periodo Este Tenemos Una fase Afebril Y después Reaparece Y se mantiene Otra vez Entonces Hay como Una meseta De fiebre Un periodo De Afebril Y después Otra fase De fiebre Y finalmente La fiebre ondulante Es esta gráfica Que vemos Como Que va Primero Subiendo Poco a poco Llega un punto máximo Para después Volver a descender Y bueno Este No sé si Decimos agregar Alguna Algún comentario Tú has visto Estas imágenes Alguna vez En el hospital Se te hace Conocido ¿Perdón? Las gráficas De enfermería De la hoja de enfermería Muy bien Muy bien Perfecto ¿Para qué crees Que sea la utilidad Y que debe ser Indispensable Para que ese registro Sea adecuado? Porque Si efectivamente Uno las ve Y se acuerda De la hoja de enfermería Exactamente Para un adecuado Registro ¿Qué sería Indispensable Para que te pueda Y la utilidad? Bueno La utilidad Si no estoy mal Es porque Ciertas enfermedades Tienen patrones Muy característicos De fiebre Entonces Esto Podría Orientarnos Hacia Hacia un diagnóstico O En otra situación Para predecir Las elevaciones De la temperatura Y Pues así Tratarlas Eso es Muy correcto La utilidad Porque hay Algunas patologías Si bien Digamos que De las más comunes Pues obviamente La continua O la intermitente Nos ayudan Nos ayudan Para algunas enfermedades Que son Muy de algunos Tipos ¿Qué sería Necesario O indispensable Para llevar Un adecuado Registro Y que de verdad Te pueda ser útil Para que puedan Decir Si esto es Subjetivo No sé De enfermedades De enfermedades Raras O Lymphoma O Las fáciles No es O sea Como les digo Una neumonía Una pie Una dengue Etcétera Pues casi todas Van a ser Continuas Pero generalmente Nos van a servir Los registros De las que no son Tan frecuentes Como los linfomas Algunos tipos De tumoraciones El paludismo Enfermedades Ya más Específicas ¿Para qué Sería adecuado Para tener Un adecuado Registro? ¿Qué tendría Que ser Indispensable? Considero Que es necesario Que los intervalos De tiempo Sean constantes Y puntuales Correcto Muy bien Dependiendo De la exposición Que se les quiera dar Que el instrumento Con el que se Mida la fiebre El tipo de termómetro Sea siempre el mismo Ok Es decir Si iniciamos Con uno de mercurio Que sea siempre Con uno de mercurio Es correcto Muy bien Y que el paciente Mantenga Las mismas Condiciones Generales Para Tomar O sea Desde el punto de vista En el que Siempre se tome La temperatura En El mismo punto Anatómico Es correcto Es correcto Y de hecho También ya lo Están mencionando En el chat Por Alfonso Es correcto O sea Siempre Para tener Un adecuado Registro Es necesario Que sea El mismo instrumento El mismo lugar De preferencia De ser a diferentes horas De hecho Pues no va a Enfermerar el problema Porque se hace Por turno Y que el paciente No esté Con ningún medicamento Antipirético Del cual vamos a mencionar Después No es que no se le dé Nada Después vamos a hablar De eso Sino que Tratar de ver Para ver el comportamiento De la fiebre El paciente No puede tener Ningún medicamento Antipirético Antinflamatorio O sinónimo O parecido O de la misma familia Con horario No puede tener Ningún medicamento De esos Con horario O analgésico Que pueda interferir En el registro Adecuado Cuando ustedes Están buscando Cuando ya saben Obviamente No van a dejar Suspir al paciente Sino que Cuando están No tienen O no tienen La causa Todavía definida O quieren ver El comportamiento Es necesario Todo lo que ya mencionaron Puedes continuar Bueno Este La siguiente Diapositiva Vamos a encontrar Una tablita Con medicamentos Que inducen La hipertermia No la vamos a revisar Sin embargo Es importante Mencionar Que aquí Vamos a encontrar Medicamentos Que pueden ser De uso Común Dentro de nuestros Pacientes Y Ya A continuación Continúa Alba Con hallazgos Y exploración física Muy bien Muchas gracias Eric Antes de la exploración Les quiero comentar Ya lo quitó Alba Agarró y lo quitó Es que quería Activar mi micrófono ¿Me escuchó? Ah muy bien Si puedes poner La primera Ah bueno Pero espérame Creo que la va a poner Este Ah bueno Ahí vas a poner Algo que iba a decir Pero si quieres Solo ponme La de las definiciones Para que yo les aclare algo La primerita Que puso Eric O la segunda Donde venía Donde Ander No era Sí Esa Bueno Otra Ya para hablar Como médicos ¿Verdad? Siempre les hago Hoy Hoy esa aclaración Que la verdad Ya lo deben evitar En sus historias clínicas Hablar a veces Nada más Como lo dice la gente ¿Verdad? De que si tiene calentura Que si tuvo febrícula Que si tiene hipertermia Uno de los términos más Más que se confunden Y se usan como sinónimos Es entre la fiebre O hipertermia O sea La gente pone Hipertermia De este No cuantificada Término así Súper Súper Entre médicos Hipertermia No cuantificada Para tratar de decir Que es fiebre No cuantificada Entonces Uno que ya estudió O sea Ustedes que están estudiando Deben Definir Si lo que tiene El paciente Es fiebre O hipertermia No tiene que ver Con los grados Si ustedes ven Acá No hay ningún Momento En el que Entre la fiebre O hipertermia Se tengan que ver Los grados O si fue cuantificada O no cuantificada En ninguna parte Se hace esa Diferencia entre ellas Entonces Les repito El término Es que si yo pienso Que el paciente Tiene una causa Pirogena Pirogena Por endógena Pirogenos exógenos O pirógenos endógenos Y yo creo Que es fiebre Tengo que poner fiebre No cuantificada Y si yo pienso Que son por alteraciones Fuera del punto de ajuste Que ya explicó Muy bien O del centro Termorregulador O sea Por causas externas Sean fármacos O sea Medio ambiente Etcétera Entonces yo digo Hipertermia En ningún lado Tengo que poner Que son Cuantificada O no cuantificada Si lo puedo Lo pongo Es porque Al paciente lo dice Pero yo que soy médico Lo interpreto Si pienso Que es fiebre Puedo poner fiebre No registrada O no cuantificada O puedo poner Hipertermia No cuantificada Pero me estoy pensando En la causa No es nada más Al azar No tiene que ver Con los grados Esas son Las cosas Que les quiero Aclarar Las otras definiciones Es que la febrícula Es un término Totalmente definido Y generalmente Es entre los 37 y medio O sea Menos de 38 Entre 37 y 38 No es que estaba calientito Como les digo Que estaba irritado No El término Si el paciente No tiene 38 grados Es febrícula Claro Con las variaciones Que ahorita Nos van a explicar Por ALBA Dependiendo de donde Se registre Pero el término Es febrícula Febrícula Entre 37 y 38 Fiebre Si estoy sospechando Que la causa Son pirógenos Endógenos Exógenos Hipertermia Si estoy pensando En situaciones Fuera del punto de ajuste Del centro termorregulador Hipertirexia Que son generalmente Las malignas Es la misma fiebre Por pirógenos Pero que rebasa Los 41.5 Cases Siempre de origen central ¿Verdad? Entonces Ya estos términos De verdad Les digo Que los deben manejar Bien Independientemente De que todo No va a salir En el examen Estos son términos De uso común Y que todo el tiempo Andamos mezclando Un término Con el otro término Y todo eso Está totalmente Definido Puedes continuar ALBA Y no nos explicó El dibujito Erick Yo no lo entendí Ok Ah bien padre Y no lo vas a explicar ¿Verdad? ¿Qué era? ¿Eh? Era No lo oí Que no lo expliqué Para que sea rápido Ay que triste Muy bien Luego me lo explica Solo mi Erick Sí doctor Bueno Para el diagnóstico De fiebre Esta siempre Debe realizarse Mediante termometría Crínica Y pues debe ser Comprobada por el médico Hay que tomar en cuenta La variación Que hay dependiendo De donde se tome La temperatura Por ejemplo Como entre la Axilar Y rectal Por ejemplo Que tiene más o menos Una variación De un grado Etcétera Pues ahí está la tabla Y este Y pues como ya se dijo Dependiendo de donde Se tome la temperatura Este Más bien Ajá Donde se escoja Debe utilizarse Ese mismo lugar Para el seguimiento De una enfermedad Febril Y pues para fines prácticos En nuestro medio Se utiliza la temperatura Axilar Este Iba a decir algo Doctora Sí Que no la veo Uno Y que por qué Se usa la axilar Dos Creo que no la pasaste O sea Si la pasaste al principio Y ahora no O no Yo no la tengo No sé de mí La parte tuya No Nos volvimos a quedar En la de Eric Donde está A pesar de que Algunos ya dijeron Que tiene que ser rápido Entonces Ahora sí Ya la volvimos a ver Ok No está el termómetro Porque la axilar Está muy fácil Pues es más práctico Que utilizar rectal Y oral Pues es más Contaminable Para los demás pacientes O sea Necesitarías un termómetro Por pacientes ¿De acuerdo? Para rectal Oral O cualquiera Este Yo te iba a preguntar Algo que me Que está preguntando Eric En el chat El Que Bueno Él le está preguntando Si el antebrazo Es válida Eso tiene un fundamento Científico Yo quisiera explicárselo A cada persona Que ya no la quiere Tomar en la frente ¿Por qué es en la frente? ¿Y qué utilidad Tiene Si lo has visto Hoy en día Con el COVID En todos lados Se toma la temperatura Alba No me digas que no Se han tomado Veinte mil veces La temperatura En tu cabeza ¿Es útil esa? Este Pues según yo Es más preciso Cuando se toma De la frente O sea En el caso Del termómetro Infrarrojo Es útil Entonces Si es en la frente Si según yo Si es abajo No porque Hay más variación De la temperatura ¿Hay más variación ¿Dónde? ¿En la frente? ¿O dónde? No, no Debajo De la cabeza No me queda igual O sea Se puede tomar Es lo mismo O más bien ¿Se puede tomar En la frente Sí o no Alba? Sí Con el termómetro Infrarrojo ¿No? Ok ¿Es cercano A la temperatura Central? Creo que sí Recuerdo haber leído Que tenía buena Especificidad Y tienen mejor Especificidad Que la timpánica Por ejemplo Que con algún Movimiento Se puede O simplemente Que no se ponga bien Y es muy Así Incómodo Que a todo el mundo Se la estén poniendo En su oído Este Si no Cualquier movimiento Que no por pena O algo No la pongan bien No es tan confiable ¿Es similar A cuál La frontal? No sé De las que estás poniendo No sé si a la rectal Pero no sé No Sería igual Más o menos A la axilar Más o menos O a la oral La rectal Es supuestamente La más confiable Pero En cuestiones Si las comparamos Es muy similar A la axilar Y como ya Lo están poniendo También Ahora Es útil La siguiente pregunta Como lo están Preguntando en el chat ¿Es lo mismo Que yo la tomara En el antebrazo O en el cuello? No No Esto tiene que ver Con el tratamiento Ahorita te lo voy a Preguntar al final Y se los aclaro A los que A los que sobrevivan Hasta el final Todas las clases Que faltan Adelante Bueno Cuando veamos Al paciente Lo veremos Con una fase febril En donde su cara Va a estar enrojecida La piel va a estar Sudorosa Sus ojos Van a ser brillantes Y también Esto va a depender De la etapa De la evolución De la fiebre Porque En fases iniciales Va a haber Palidez Y la piel Va a estar fría Sobre todo En las extremidades Y junto Con la fiebre También pueden haber Este Otros síntomas Como malestar general Puede haber Sensación de frío Que se alterna Con el calor Cefalea C, danorexia Fotofobia Filorexión Y este Pues estos Signos Y síntomas Generales Este Bueno Fuera de estos También Hay que encontrar Los propios De la enfermedad Que le dio origen Para poder Este Determinar Su etiología Y pues para esto Es muy importante La historia clínica Completa Como en todo Este Ya que nos ayuda A verificar La cronología De los sucesos Por los que El paciente Transcurrió Más bien Los que Antecedieron A la fiebre Por ejemplo Que haya tenido Contacto Con otros Pacientes Infectados O algún Vector De enfermedad Y pues aquí Encontramos una lista Con muchos aspectos Importantes A considerar Cuando se Interrogue Al paciente Este No hay que olvidar Preguntar Sobre el consumo De tabaco Marihuana Drogas intravenosas Este Prácticas sexuales Mordeduras De animales Picaduras Por este Garapatas O otros Insectos Las transfusiones Vacunaciones Alergias Etcétera Etcétera Y Cuando El paciente Presenta un Cuadro Febril Agudo Que se Acompaña Con Exantema Pues se Deben de Analizar Las características De este Junto con Su Cuadro Clínico Para que Se pueda Diagnosticar Aunque Muchas veces No se va a poder Determinar Con precisión La etiología Si no se dispone De laboratorios Este Pues ahí Hay algunos Ejemplos De que Podría Sospechar En caso De que Encuentres Esos Diferentes Tipos De Exantema Y Pues También se Debe De examinar El estado General Del paciente Sus signos Vitales El nivel De Hidratación Si tiene Adenopatías Regionales Hepatios Plenomegalia Artritis Y También En la fiebre Existe Una relación Entre la temperatura Y el aumento De la frecuencia Cardíaca Ya que ¿Cómo? ¿Me escuchó? Yo sí Ningún problema Creí que iba Hablar No Ni nada No, no Yo no fui Bueno Este Existe esta relación ¿No? Entre la temperatura Y la frecuencia Cardíaca Debido a que El pulso Debe aumentar Más o menos Entre 8 y 10 Latidos por minuto Por cada grado De temperatura Que aumente Por Por la demanda De oxígeno Entonces Este Si el paciente Por ejemplo Está arriba De los 60 Latidos por minuto A veces Si tiene una Temperatura Muy elevada No va a corresponder A lo normal Que debería presentar El paciente Estando febril Y pues esto Se le conoce Como radicardia Relativa Y se puede estimar Multiplicando La temperatura Por 10 Menos 323 Y ahí está El ejemplo De que por ejemplo Si tienen 39 grados Y una frecuencia Cardíaca Este Menor a 67 Latidos por minuto Ya sería Radicardia Relativa Que es La resta De 390 Menos 323 Es correcto Es una constante Y pues entre las pruebas Del laboratorio Se debe de pedir Una biometría Mática Completa Igual Las mediciones De la proteína C reactiva Y Este La velocidad De sedimentación Globular Son útiles Para detectar Enfermedad O cuota También Se debe de considerar Pedir cultivos O cualquier Laboratorio Específico De tu sospecha Clínica Y también En caso De una fiebre Que sea mayor A 38.3 Grados Que tenga Una duración De más de Tres semanas Y no se haya Aclarado Una etiología A pesar de Que haya tenido Valoración intensiva Y las pruebas Diagnósticas Este Se va a considerar Como una fiebre De origen Desconocido Y pues A grandes rasgos Se puede clasificar En Estas categorías Que son Infecciones Neoplasias Enfermedades Del colágeno Y patologías Y pues Podríamos sospechar Por ejemplo De una fiebre De origen Desconocido Nosocomial Debido a Este Una infección Relacionada Con los catéteres O una herida Quirúrgica O también Pensar No sé Como en Herpes Citomegaulovirus Que esté asociado A VIH Etcétera Y ya Para el tratamiento En casi todos Los casos De las infecciones La fiebre Cede por sí sola Y No está Contraindicado Utilizar un antipirético En infecciones Virales Porque No hay datos Que la fiebre Facilite la recuperación De algún modo Pero en caso De las infecciones Bacterianas En no usarlos Ayuda a valorar Que el antibiótico Esté Actuando Correctamente Sobre todo Si no se realizó Un cultivo Previo Y también En algunos Cuadros febriles El no utilizarlo Puede facilitar El diagnóstico Como Por los tipos De fiebre ¿No? Ya que hiciste Tu registro Puedes ver Si se trata De una fiebre Ondulante Intermitente Etcétera Y pues Puedes sospechar Por ejemplo De brucelosis O fiebre Tifoidea O pues Muchas Muchas Posibilidades Y Otra parte importante Del tratamiento Del tratamiento Es facilitar La pérdida Del calor Se puede utilizar Por ejemplo Medios físicos Como compresas frías En la frente Puedes Este Se debe Se debe Se debe de evitar El abrigo excesivo Recomendar Utilizar Rompas Ligeras Se deben Evitar También Los baños De agua fría Ya que Causa Vasoconstricción Y pues Dificultaría La pérdida De calor Y pues Ahí tenemos Este Las Presentaciones En las que Se podría Dar Paracetamol Que esta Tiene escasa Acción Antiinflamatoria Pero Aún así Tiene menos Efectos adversos Sobre todo Del Ácido acetilsalicílico Y pues Hay que considerar Siempre La dosis máxima Diaria De 4000 miligramos ¿Cuál es la dosis Tóxica Arba? 4000 miligramos Diaria ¿No? O sea No Lo máximo Sí Recomendado Sí Pero la dosis Tóxica ¿La sabes? No Ya Ya te la Ya la pusieron De 8 gramos Correcto Ok Y Pues La reducción De la fiebre Con los antipiréticos Favorece El alivio De otros síntomas Generales Como Los de la cefalea Y Nialgias Y Artralgias Y También Igual También Igual En pacientes Con hiperfirexia Este Pues La reducción De la temperatura Va A Mitigar Los efectos Nocivos De Que causaron La elevación De la temperatura En el Ecefalo Y Pues Esto Correcto Alba Estás Casi Todo Lo que Yo iba A preguntar De las Cosas Importantes ¿Por qué ¿Por qué se ponen Los pañitos En la frente Y en las axilas Y en la barriguita? Pues Se ayuda A la Liberación Del calor A la pérdida Correcto Pero ¿Por qué En esos lugares No se la Pueden No sé En su oído En el No sé A nivel No sé De su pierna Su brazo Pues Tiene Tiene un Fundamento Por eso Les decía Para tomar La temperatura Tienen Fundamento Por los Vasos Dice Luis Esteban ¿Qué tendrán Los vasos Luis Esteban? Abre tu micrófono Así ya no Perdemos Tiempo Como dicen Los demás Porque Son Porque Transcurren Vasos De alto Calibre Al menos En la En la Axilar Por ejemplo Correcto Y eso ¿Qué significa Eso? ¿Cómo lo traduces? Que también Lo están poniendo Porque son los lugares Con mayor Vascularización ¿Y eso Cómo lo traduces? Mayor Vascularidad Hay mayor Flujo Mayor energía Cinética La energía Cinética Al final de cuentas Es calor Es lo que genera El calor Muy bien Y eso Entonces Tiene un fundamento Y hace un ratito Esto que pueden Contestar a toda La gente Que no quiere Que se la midan En su frente Es exactamente Lo mismo Por alguna Razón Científica Y totalmente Fundamentada Por la presencia De los vasos En los niveles Como las axilas Y la frente Son los lugares Que generan Mayor calor Y donde se miren Por la presencia De los vasos Más gruesos Entonces No da lo mismo Que se las midan Por fuera De su brazo ¿Verdad? O que se la pongan En su cuello O que nada más La apunten Al brazo Por fuera ¿No? Por eso Se debe hacer De manera correcta No es igual Y no es lo mismo Se debe medir En los lugares Donde hay Mayor vascularización Y donde puede medirse Y donde puede medirse Correctamente Otra de las cosas Que les quería Aclarar Es que Los usos Antipiréticos Se debe De hacer O sea Hay sus Este Ya ¿Cuáles serían Las excepciones Ya lo comentaron Todo Que el paciente No tengamos ni idea De lo que tiene Que queramos ver El comportamiento De la fiebre Etcétera Pero La fiebre Genera malestar Y no tiene caso Hacer sufrir A un paciente Que ustedes Ya saben Lo que tiene O que Quieren Que ya O sea Que se sienta mejor Sobre todo En las virales Como El dengue ¿Verdad? Parte de lo que es La influenza El No sé No sé Pero todas esas Las No sé Donde todas tengan Algún origen viral Úsenlo Úsenlo Si ya tienen Una alta sospecha De lo que sea El paciente Se va a sentir mejor Etcétera No lo usen Con horario No lo usen Siempre con horario Si lo que quieren Es el comportamiento Pero Registen el comportamiento Hagan sus cultivos Y cuando ya vean Por ejemplo En el hospital Ponemos casi siempre En caso necesario ¿Qué significa En caso necesario? Que la registro primero Le aviso a alguien Que ya tuvo fiebre Oye La doctora tiene fiebre Ok Dale eso O sea Ya registré Ya hice mi cultivo Ya registré El momento de la temperatura Y cuánto Y la cuantifiqué Puse cuánto Lo estadifiqué Y entonces Si le doy algo Porque mejora Al paciente Su estado general No nada Es muy desagradable Que el paciente Tenga fiebre Todo el tiempo Solo porque Lo estamos estudiando A menos Como les digo Que no tengan idea De lo que tienen Si no tienen Ninguna pregunta Terminamos con dolor Como se los he dicho Si ahí tienen otra clase Algo que hacer Pueden dejarlo Pero si vamos A terminar Con lo que es dolor Y si tienen Alguna pregunta Lo pueden poner En el chat Y gracias A Alba Y a Eric Y Daniela Si se me olvidó Agradecerle también Agradecerle también Agradecerle Agradecerle A las demás Entonces Se disminuye El resisto 37.2 No tendría que ser Más o menos Como Por encima De 38 En manera general Para que no se confundan Casi todas Por encima De 38 38.3 El término De hiperpirexia Ángel Es utilizado Para la fiebre Para la fiebre maligna O la fiebre Fiebre maligna Documentada Por arriba De 47.5 Pero de causas De origen Endógeno De pirógenos Etcétera Es el término Digamos Que va acompañado De fiebre Pero fiebre Maligna O por reslitos Mayores De 41.5 El término Hiperpirexia Se refiere A la causa A la causa Que no tiene que ver El centro Es por fuera Del punto de ajuste Del centro Termorregulador Por causas externas O por fármacos Y las causas Más comunes Como les dije Aquí en Yucatán Súper común Es más Como ahora Está de moda Pues incluso Si están en el sol Etcétera Y entran a algún lugar Y no sé Si les haya pasado Ya tienen Ya les registran 17.5 O 37.8 Y ya casi No los quieren Dejar entrar Pero es hasta Solo por medios físicos Eso sería Hiperterne Se refiere A la causa ¿Pueden ver la pantalla? Sí Hay una persona Sufriendo por el dolor Y unos pescaditos Muy bien Elsa Gracias a ti Va a empezar Víctor Mi compañero Víctor Ah muy bien Adelante Víctor Sí Sí doctora Sí puedes pasar La siguiente ¿Lo ven? Ya No sé si todos Lo ven Sí Un intestino Dublado Bueno Primero Puse la definición De dolor Que aparece En el Subirán Que dice Que es una experiencia Sensorial y emocional Desagradable Asociada con daño Tisular real O potencial O descrito En términos De dicho daño Y este dolor Puede clasificarse De diferentes maneras Puede ser agudo O crónico Dependiendo Del Del tiempo De duración Y pues en el agudo Generalmente Se toma Que Es menor Dura menos De tres meses O hasta que la enfermedad Que lo provoca O lesión Se cura Y el crónico Es cuando El dolor No se Dura más de tres meses Evidentemente Pero Aparte de que Se da tratamiento Para la enfermedad Y la lesión El dolor No 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 desaparece Y también Otra Otra Clasificación Por así decirlo Más bien Es como una Como que Los tipos Los tipos De dolor Bueno Si es una Clasificación Porque se divide En dolor Nociceptivo Que es a través De Los receptores De dolor Que se ubican En todo el cuerpo Y pues Que este dolor Se transmite Al sistema nervioso A través De las fibras De las que voy a hablar Más adelante Y el dolor Neuropático Que va a ser Ya directamente Por Por daño O por lesión O enfermedad Del sistema nervioso Si Si puedes pasar La siguiente Elsa por favor Si Espera Ya Esa Si Bueno Aquí Un poco La fisiología Del dolor El dolor Se va A transmitir Sobre todo El dolor Nociceptivo Se va a transmitir A través De las fibras Nociceptivas Que estas van a ser De dos tipos De hecho creo que hay más Pero estas son como que Las más Este Características Las más importantes Que van a ser Las fibras Alfa A delta Y las fibras C Y la diferencia Entre una y otra Principalmente Va a ser Que una Unas van a estar Este Cubiertas Por una Capa de mielina Parcialmente cubiertas Que son las A delta Y también Las Y las fibras C No van a estar O sea No van a estar Mielina Son amielínicas Las fibras A delta Son más grandes Que las fibras C Y su umbral De excitación De las A delta Es menor Que de las Fibras C También hay que Recordar Que Las fibras A delta Son las que Transmiten más rápido Su velocidad De conducción Es de 4 a 30 Milisegundos Y las de las Fibras C Son de 0.5 A 2 Milisegundos El dolor Que va a causar O el que va a estar Asociado a las fibras A delta Va a ser agudo Y punzante Y el de las fibras C Va a ser el lento Y quemante Y pues estas fibras Es Se Cuando Cuando reciben la información De los nociceptores Entran a la Médula espinal A través del ganglio De la raíz dorsal Y pues De ahí se Conectan con las neuronas Que pasan Al Tracto Espinotalámico Que es una de las principales Vías Transmitadas del dolor Y si Puedes pasar A la siguiente Está muy bien Eso Lo que Realmente es una Esta parte Es de las cosas Más importantes Porque Para entender el dolor Pues tenemos que entender Cómo trabajan Las fibras Y el tiempo Que tardan en llegar Solo me quedaría Preguntarte algo Víctor El trato Por ejemplo Cuando evalúas dolor No el dolor Generalmente De agudo Porque vuelta Bueno Que es visceral Etcétera Puede ser De origen somático O visceral Pero por ejemplo Cuando estás haciendo Y me voy a meter Nada más rapidísimamente En esa Cuando por ejemplo Evalúas un paciente Con una sospecha De trauma Medular ¿Cómo evalúas El trato ¿Es lateral O es contralateral? Es contralateral Porque se cruza ¿No? ¿En qué parte? ¿Te acuerdas? No recuerdo Mucho de eso Pero si lo Si lo comentaron No es tanto Como para El dolor Es que O eso es como Que el dolor En general Pero Y obviamente Aquí no solo Es el dolor De que produce Un trauma O algo Es en general Somático Eso nos decía Pero el trato Si lo quieren poner En alguien Que se acuerde Cómo se Se evalúa Si es ilateral Que ya lo mencionaron O es contralateral Que ya lo Está mencionando Víctor Y este Y dónde se hace La decusación Lo pueden escribir Allá Puedes continuar Víctor Muy bien Sí Puedes pasar La siguiente Elsa Por favor Y pues Esto es lo que Les mencionaba De ya Los tipos De dolor Pues el Nostroceptivo Va a ser Se va a dividir A su vez En somático Y visceral Dependido De las fibras Que Por las que Viaja el dolor Principalmente Y en el neuropático Que ya les había mencionado Las características De cada uno Por ejemplo La localización Del somático Pues va a estar Bien localizado Porque las fibras Transmiten rápido El dolor Y son las Que están Transmiten el dolor De los receptores Pero los receptores De dolor Que se encuentran Los receptores Somáticos Pues sí Son somáticos Y pues por esto Van a estar bien Localizadas Las fibras Van a ser las Adelta Que son La parte De dicho Este Y pues Unos ejemplos De este dolor Somático Va a ser Puede ser Una laceración Una cremadura Superficial La otitis media O la estomatitis Del dolor Visceral Pues como ya Ya hemos visto antes El dolor visceral Pues es generalizado No está bien Localizado La descripción Pues va a ser Más bien Un malestar O una sensación De opresión Puede ser cólico Y normalmente Es agudo Y estos Van a ser Principalmente Porque el dolor Viaja a través De las vías De las fibras Perdón C Y estas Se van a transmitir Al sistema nervioso Autónomo Y pues Ejemplos de estos Por ejemplo Pues son las Inflamaciones De O lesiones En las En las Vísceras Por ejemplo En la apendicitis Con la cistitis La litiasis renal El dolor De periódico Etcétera Y ya El dolor neuropático Que es ya Por lesión O enfermedad Del sistema nervioso central Este va a ser Más como que Irradiado Puede ser Específico Va a ser Más Quemante Como ardoroso O lacerante Me parece Que 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 este Es más Es hasta más Un poco más Poco tolerable Que los otros dolores Porque Porque Este No recuerdo Exactamente Pero eso Eso recuerdo Que era como que más Este Molesto Por así decirlo Porque son nervios Generalmente Porque son nervios Son más dolorosos Y también Porque son crónicos O sea Ya tienen O sea Digamos Tolerancia Ya no tienen El paciente Porque son dolores Crónicos Y De nervios ¿No? En este punto Quisiera yo preguntarte Víctor Por ejemplo La apendicitis Es uno de los que más Esquematiza El tipo de dolor Visceral ¿Te acuerdas Cómo es el dolor De la apendicitis? Dónde inicia Y dónde se refleja ¿Y por qué? Es el dolor Que se irradia A la región Perimblical ¿No? Y No recuerdo Si se irradia Creo que me estoy Equivocando con otra cosa Pero recuerdo que también Se podía irradiar A la espalda El apendice Por lo general No ¿Dónde se localiza Inicialmente? Recuerdo que es En el En el En el Ah No recuerdo el nombre De la región Ajá ¿Cómo que no? Víctor Ajá A ver Y el 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 La fusilíaca Derecha ¿No? Ay, qué horror No puedo Porque no te puedo pegar Dios mío El Ajá El Ya había visto una mano Y ya no la veo El Y por qué Este Pedro O Esteban O alguno Es por su Origen Embriológico ¿No doctora? Algo así Sí ¿Y qué tiene que ver? No recuerdo bien Pero que varias Mísceras Tenían un Origen Igual En la Línea media Y luego se iban Distribuyendo por el abdomen Algo así Algo así Algo así Alguien más A ver Esteban ¿O era tú? ¿Quién habló? ¿Pedro o Esteban? Esteban Ok ¿Y tú Pedro? No me acuerdo realmente Estoy lo mismo con Esteban No me acuerdo Lo de la parte Envirológica La parte Envirológica Que Pedro Que Al momento de Desarrollarse Compartían Terminación Nerviosas Nada más ¿Y luego? Y luego Pues se iban Separando Al diferenciarse Pero O sea No me acuerdo Realmente Más Muy bien ¿Cuáles otros Órganos Pudieran Compartir Esa irrigación De la parte Emprionaria Como el apéndice Por ejemplo El que se da Del espacio Ya lo pusieron Que es la apendicitis Es correcto Perdón La colesticitis Por la Estos son mal Localizados Y no quiero Profundizar En eso Solamente Para que Ustedes Entiendan Que Los viscerales Generalmente Tienen otro Origen Enviológico Este es Correcto Pero Hay otros Dolores Que podemos Tener Otras Vísceras Que pueden Compartir Ese mismo Origen ¿Se acuerdan De otras Vísceras? Por ejemplo La pénice No Víctor Tú tampoco El El Colon Puede ser El Código No Tiene Una Irrigación Solamente Porque Ya ves Cómo Está Pero Por ejemplo Otros De los Que pueden Compartir El Origen Y dependiendo También De las Localizaciones Como El Páncreas Todas Se originan En La Colesicitis También Se puede Originar En El Epigastro Porque Algunos De los Órganos Comparten La Misma Irrigación Inicial Embryonaria Y Muchos Van A Mantenerla La Más Que Luego Migran Y Como El Páncreas La Vesícula El Apéndice Entonces Todos Pueden Tener Epigastro De Acuerdo Luego A La Migración Que Hace Ya La Formación Del Órgano En Sí Y La Víscera Y De Acuerdo A La Localización Entonces Es que Lo Veemos Luego En La Cosa Ilíaca En El Hipocondrio O En La Espalda O En El Hipocondrio Derecho O En El Hipocondrio Izquierdo El origen Es Y Luego Se Se Migran Puedes Continuar Víctor Ok Creo que Esta Es La Última Mía Ok Y Ya Sigue Mi Compañera Elsa Sí Ya Sigue Mi Compañera Elsa Esto Resume Todo Lo Que Necesitan Saber Del Manejo Del Dolor Cómo Se Inocica Cuáles Son Las Fibras Cómo Se Evalúa El Contralateral Este Ya Lo Ya Lo Leí También Se Estimula Con Un Pinchazo Puede Ser Con Un Martillito Verá Puede Ser Con Una Aguja No En El Tipo De Dolor Es Como Si Es El Lo Disceptivo Si Uno Puede Decir Que Nada Más Puede Estimularlo Si Es Bien Localizado Si Es En Algún Lugar Bien Localizado Se Puede Estimular Con Un Pinchazo Etcé Que Es Lo Que Hacemos Nosotros En La Evaluación Pero Los Viscerales Obviamente No Se Evalúan Así Hay Que A La Exploración Física Como La Palpación Etcé Se Fue Elsa Ok Ya Lo Puede Ver Si Las Escalas Si Ok Bueno Ahorita Les voy A Mencionar Las Escalas Que Pues Hay Varias Tenemos Una Que Es En Basa Números Que Es La Escala Numérica También Tenemos La Escala Análoga Visual Que Aquí Pues No Vemos Números Más Que Nada Es Dice Que Lo Mide En Centímetros Entonces De Acuerdo Donde El Paciente Señale Pues Va A Ser Igual Va Del Cero Al Diez Igual En Cierto Sentido También Tenemos La Escala De Dolor De Fases Que Son De Acuerdo A Las Caritas Y Va Del Cero Al Cinco Y También Tenemos Una Descriptiva Verbal O sea Con Adjetivos Que El Paciente Dice Que Que No Le Duele Poco Hasta Dolor Muy Fuerte Entonces Lo Importante Aquí Es Que Pues En El Lugar Donde En El Hospital Se Ponga Una Escala Estandarizada O sea Que Siempre Se Utilice La Misma Y Pues Saber Que El Dolor Del Paciente Puede Variar O sea No Es El Mismo Dolor Que Siente Un Paciente A Otro Y Pues Se Pueden Usar De Acuerdo A Las Caracteristicas O Al Momento Por Ejemplo Dice Que Cuando Una Persona No Tiene Una Dificultad Visual Pues Va A Servir Más La Verbal Ya Estás Bien Si Luego Tenemos Bueno Para Asentar Bases Al Tratamiento Pues Tenemos La Escala Analgésica De La OMS Que Se Basa En Tres Escalones Que Va Desde El Dolor Leve Al Dolor Severo Entonces El Primero Escalón Es El Dolor Leve Que Dice Que Es Equivalente A La Escala Analoga Visual Del Uno Al Tres Que Lo Que Les Decía De De La Escala Que Va De Ningún Dolor Al Peor Dolor Entonces Como Que Lo Miden Centímetros Y En Este Primer Escalón Se Recomienda Solo Usar Analgésicos No Opioides Como Son En Los AINES O Usar Opioides Pero Débiles O Menores Junto Con Los No Opioides Y Algún Coadyuvante Que Podría Ser Un Antidepresivo O Antiepiléptico Y Aquí El Medicamento Pues Recomendado Va A ser Tramadol Puede Ser Dosis Intermitentes O Una Infusión Continua Y El Tercer Escalón Va A ser El Dolor Severo Y Aquí Ya Se Pueden Usar Opioides Potentes Los No Opioides Y Coadyuvantes Igual Y Los Más Usados Van A ser La Morfina Y El Fentanilo Igual Dice Que Se Puede Usar Una Anestesia Regional En Este Punto Quisiera Aclarar Algo Vamos A Recapitular Elsa En Las Canas De Dolor Entonces En Niños ¿Cuál Es? En Niños Se Podría Usar Los De La Carita Ok También Cuando Vayan A Presentar El Examen Podemos Utilizar La Carita Puede Estar Entre Variable Dependiendo Puede Estar El Rojo O Naranjado En El Adulto ¿Cuál Es la Más Utilizada? En La Numerica ¿No? Del 1 al 10 ¿Cómo Se Llamamos Nosotros? La Cuantitativa Verbal Cuantitativa Verbal Aunque Nosotros Le Decimos La De Eva Pero No Es Por Visual O Verbal Alguien Se Le Acordió Decir La De Eva Originalmente Era Visual Que Le Mostraba La Reglita Y Ponía ¿No? Ajá Es Exactamente Es Original Es El Nome Correcto Eva Se Refiere A Visual Pero Por Alguna Extraña Razón En El Hospital Se Modificó Ese Térmeno A Verbal Análoga Entonces Se Utiliza La De Números A Partir De Que De Que Color O Podemos Considerar Que Es Un Paciente Amarillo Ya Hablando Por El Triage Etc De Qué Número Del Número Cinco Podría Ser Si Básicamente El dolor Moderado Prácticamente Por Arriba Nosotros Del Seis Lo Consideramos Como Un Dolor De Moderado A Pues De Los Más Intentos Verá La Pregunta Clásica Que Todos Sabemos Que Supongamos El dolor Más Fuerte Que Haya Tenido En Su Vida Y Siendo Es El Número 10 Que Número Le Ponemos Ahorita Es Muy Subjetivo Porque Definitivamente Cada Paciente Tiene Un Umbral De Dolor Diferente Y Casi Todos Se Van A Dicir Que Tienen 10 Pero Ustedes Saben Que Hay Dolores Que No Son De 10 ¿No? Eso es Algo Subjetivo Pero Es La Única Que Utilizamos Otra De Las Preguntas Que Les Quiero Hacer Es Que Seguramente Ya Lo Leyeron Y A lo Mejor Tú Ya Lo Sabes Para Que Vayamos Directamente Se Pueden Combinar Los Opioides Para Empezar ¿Cuál Es El Nome Correcto Opioides Opiáceos Pues Yo Estuve Leyendo Como Opioides Es Correcto La Diferencia Lo Sabes Bueno Ya Nadie Me Contesta Ni En El Chat Solo Uno Me Puso Una Cosa Cuando Pregunté De Los Tractos Ya Nadie Este ¿Sabes Cuál es la Diferencia Entre Un Opioide Y Un Opiáceo Ojalá Que Lo Pueda Revisar Para La Clase Del Doctor Giovanni De Top Síndrome ¿Tú No Opioide Es Como Que Un Derivado De Un Opiáceo O sea Natural Del Componente Y El Opioide Es Como Que Lo Que Se Extrae Según Yo Es Así Lo Que Se Extrae Del Opiáceo Es Como Un Derivado ¿Quién Está Hablando? Ya No Lo Sé Vito Sí Sí Vito Pero Al Revés Sí Pero Al Revés Los Opiáceos Son Derivados Del Opio Y Los Opioides Son Los Derivados De La Sustancia De La Morfina Que Puede Utilizarse Para En general Sintéticos Y Todo El Nombre Correcto Es Opioide Porque Engloba Los Opiáceos Más No Todos Los Opiáceos Son Opioides Espero Que Me Hay Explicado Lo Estoy Leyendo Lo Que Pusieron El Opiáceo Viene Del Opio Sí Y Lo Demás Viene Puede Ser Sintético Etcétera Pero Por Decir Opioides Está Bien Dicho Porque Incluye Los Opiáceos Pero Decir Que Todos Son Opiáceos No Porque Estos Hablarían De Los Naturales Para Tener Una Idea Natural El Que Viene Del Opio Es Opiáceos Y Los demás Son Opioides La mayoría Son Opioides Ahora ¿Se pueden Combinar Los Opioides Débiles Con Los Fuertes? Sí No Porque Tiene Mucho Que Ver Con Los Receptores ¿Cuáles son Los Receptores De Los Opioides El Salsa? Están Los Receptores Mu Correcto Muy Bien ¿Y por qué No se Pueden Utilizar Combinados? No Se Recomienda Para Nada Dar Por Ejemplo Tramadol Con Un Buprenortina Por Ejemplo O sea Que Escalar Del Tramadol A Buprenortina Para Eso Sirve La Escala Del Dolor Para Que Si Yo Ya Soy Determinado Que Es Un Dolor Grave O Severo Yo Pueda Ir O Muy Fuerte Pueda Ir Directamente Con La Escala Número Del Escalombra Puedo Usar Ya Opioides Fuerte Con Aines Como Paracetamol Casi Todos Se Pueden Combinar Con Paracetamol Son Competitivos Ok Muy Bien Víctor Son Receptores Competitivos Compiten Por El Mismo Receptor Y Lo Ocupan Entonces Y Se Antagonizan Eso Es Otra Cosa Se Antagonizan No Se Sinergizan Los Opioides Débiles Con Los Potentes No Se Sinergizan Se Antagonizan Porque Compiten Por El Mismo Receptor Para Ocuparlo Entonces Si Yo Le doy Los Dos Lo Único Que Voy A Hacer Es Generar Una Competencia Entre Ellos Y Ninguno Va A Ser Nunca Va Alcanzar Su Umbral Puedes Continuar Eso Bueno Ahora Para Poder Elegir El Fármaco Adecuado Debemos Tener En Consideración La Intensidad Del Dolor El Tiempo De Inicio De Su Acción La Vía En La Que Se Va Administrar Y Su Seguridad Y Su Eficacia Igual Menciona Un Término Que Es El Tratamiento Escalonado Pero Menciona Que Pues No Es Recomendable Ya Que Se Somete Al Paciente A Un Sufrimiento Aun Más Prolongado Y Por Eso Se Recomienda Basarse En El Escalón De La Analgesia Y Pues Aquí Les Puse Un Cuadro De La Comparación De Las Intravenosos Intramusculares Creo Que No La Hemos Visto Es Que No La Tienes En Presentación Creo Yo Si Está En Presentación No La No Puedes Pasarla Si Vemos La Anterior Pero Bueno ¿Cuál La De La Escalera Allá Estamos Estacionados O Por Lo Menos Yo Y Aún No La Puede Y No La Puede Mover Porque Aquí Si Me Parece Imposiblemente No No Se Ve Bueno Pero No Importa Si Quieres Puedes Comentar La Esta Aquí Ya La Puede Ver Ya 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 Ah Bueno Le mencionaba Lo del Tratamiento Escalonado Pero Dice Que No Es Recomendable O sea Por Eso Entonces Se Usa Lo De La Escalera De La OMS Y Bueno Pues Iniciamos Con Los Medicamentos Que La Primera Línea Menciona Que Va A Ser Paracetamol Que Este Va Estar Recomendado Para Dolor Leve A Moderado Y Este Pues No Va Afectar La Agregación Plaquetaria Y Hay Que Tener En Cuenta Que No Es Un Anti Inflamatorio Tal cual Entonces Ese No Requiere Cambios Por Cuestiones De Que Causa Una Lesión Renal O Una Lesión Hepática Su De Me Me Escucha Si Muy Bien De Yo Te Te Iba A Preguntar De Vas A Hablar De Cada Uno ¿Cuáles Tienes? Si Puse El Paracetamol Los Aines Y Los Opioides Y Los Derivados O sea Los No Los Análogos Los Si quieres Mencionarlos Nada más No es Necesario Que Los Puedo Pasarlo Rápido Ajá Si quieres Exacto Me Parece De Esa Precisamente Lo que Ya habíamos Comentado Las Dosis Recomendadas Etcé Y Que Propiamente Verá Por eso Le dicen Que No es Un Verdadero No Esteroideo Tampoco Si Y Luego Están Los Antiinflamatorios No Esteroideos Aquí Pues Creo Que Lo Importante Saber Que Por Ejemplo Hay Riesgo Cardiovascular Cuando Se Usan Agentes Selectivos De La COX Entonces Se Recomienda No Usar Estos Y Podría Ser El Naproxeno En Este Caso Pues Tenen En Cuenta Que Se Unen A Los Receptores De Ciclooxigenasa 2 Del Asta Dorsal De La Médula Espinal Y Pues Disminuyen Los Prostenoides Y Los Péptidos Inclamatorios El COX-1 Tiene Un Efecto Más Gástrico Renal Y Pues Sobre Cierta Dosis Ya No Van A Conseguir Más Alivio Del Dolor Pero Pues Si Podemos Causar Efectos Adversos Esa es una de las cosas importantes de los COX Casi de todos los antiinflamatorios no esteroideos Tienen dosis tope Y eso No se lo recomiendo O sea Que Que se lo aprendan para el examen Pero si se lo recomiendo Que lo aprendan para el uso Ya en la práctica Todos los De Antiinflamatorios no esteroideos Tienen dosis tope O sea Que después de esas dosis tope Aunque ustedes les den más No van a funcionar más Porque Tienen Y si van a producir O efectos colaterales Se desarrollan sus efectos colaterales En este caso Los gásticos Las partes cardiovasculares Esa es la importancia De conocer la dosis máxima A utilizar En cada uno de los medicamentos No esteroideos Por lo que es lo mismo Verá No aumenta su Su efectividad Si aumenta la dosis Y si aumenta sus efectos colaterales Sí Y bueno Aquí les puse Los usos de cada uno Para qué podría hacer Pero creo que lo importante Es mencionar que Por ejemplo En casos de dolor agudo Los que más nos van a servir Son los que tienen Vida media de eliminación Y una absorción rápida Como el ácido acetilsalicílico El ibuprofeno El diclofenaco Y el ketoprofeno ¿Quiere mencionar algo, doctora? Ya estoy como usted No No, ya no me oigo ni yo Ok, no Que no es cetorolaco Tal vez Ok No, es el ketop El ketoprofeno Ketoprofeno, perdón Sí, pero ya dices cetorolaco ¿No es continuar? Sí, sí Luego tenemos los opioides Que ya se van a usar Para dolor moderado Intenso Y aquí pues Puse una tabla De los receptores El principal va a ser Pero también está El Kappa El Delta Y también mencionan Un sigma Esto se lo recomiendo Perdón Se lo recomiendo Que lo lean muy bien Porque en lo que son Dos síndromes Dependiendo de su receptor Predominante Van a tener Su Lo que les decía Si hay miosis O midrasis O la hidradicarbia Que es la tríada Y la dificultad respiratoria Estos con dosis Pequeñas Suelen ser muy letales Pero esto les va a ser Mismas Para la clase De top síndrome Bueno y pues Tienen varios efectos Secundarios Como son Náuseas Vómito Incluso estreñimiento Pueden causar Prurito Retención urinaria Hasta una depresión Respiratoria Y mencionaba Y cual Que la meperidina Pues ya no se Recomienda Por su interacción Que causa Un síndrome Colinérgico Y pues ¿En qué patología Se usaba La meperidina Lo vimos No lo vimos Pero sí se usaba No lo vimos conmigo ¿Se acuerdas En qué patología? Elsa No lo creo Oye ¿Alguien que se acuerda? Les digo que ya Nadie me contesta El Sabemos estar Tú y yo Elsa ¿Puedes continuar? Sí La meperidina Se utilizaba En la pancreatitis El El Ahora Ya lo mencionaba Era de las Que no intervenía Con el Instinto Pero tiene Otros Efectos Colaterales Bueno y aquí Puso otra Tablita Pero ya contiene Los fármacos Que se podrían Usar Para cada Receptor Por ejemplo La morfina Para la La Mu Y también Sirve para la Capa Algo Algo Que quiera Mencionar Aquí Doctor No No Que definitivamente Les va a ser De utilidad Porque se usan Mucho Pero sobre todo Para que uno Entienda Los toxíndromes Y Le repito No solo Para el examen Sino porque Ustedes Entiendan Los toxíndromes De opioides Tienen que saber En qué receptor Trabajan Porque no Todos tienen El mismo Comportamiento Puedes Continuar Elsa Si En este Cuadrito Pues muestro Una combinación De los que son El paracetamol Con Con los opioides ¿Cómo se Combinarían Por ejemplo El paracetamol Con la codeína O paracetamol Con tramadol O el ibuprofeno Con la codeína Eh De eso Perdón Eso Se los Comentaba Hace un momentito Casi Todos Los Los opioides Si ustedes Regresan A la escalera Del dolor Se pueden Combinar Con paracetamol Es muy malo El alérgico Al paracetamol Y el paracetamol Poca gente Es alérgica Afortunadamente Pero casi Todos Vienen en Presentaciones Se los Comenté Hace un momento Vienen en Presentaciones Lisas Para que el Paciente Pueda Tomarlos Al mismo Tiempo Por lo tanto Como ya Hemos estado Recaricando No se Recomienda Escalar El manejo Escalonado Si ustedes Ya saben Que el dolor Es fuerte Deben empezar Con un opioide Fuerte Y pueden Combinarlo Con algún Aine O al contrario Si el dolor Es moderado O con un opioide Débil Combinado Con un Aine O solo Un Aine Pero no Si ya tienen Una idea De que De qué tipo De dolor No hagan Eso De hacer Que sufra Mucho El paciente Una quemadura Pancreatitis Un infarto Pueden empezar Directamente Con los opioides Fuertes Un ejemplo De los que Yo les puedo decir Que llegan Con mucho dolor No tienen Ningún caso Darles Sobre todo Aine Empezar Directamente Con los opioides Y si creen Que les pueda Causar Náuseas Usen Antiheméticos Como el Ondasetron Que es uno De los más Utilizados Puedes continuar Elsa Si doctora Bueno En el Leostanos Opioides Mayores Que estos Son para El dolor Severo Muy severo Y pues Algo que Mencionaba De la morfina Es que Había que Tener cuidado Porque podría Causar la Tríada De neurotoxicidad Que Incluye Las Neurotoxicidad O las Convulsiones Ah no A la Neurotoxicidad No Ok No No es La que Dice No Neurotoxicidad Con Hiperalgesia Valodinia Y un Síndrome Con Funcional Agudo Y pues Aquí Mencionaba Que había Un mayor Riesgo De Intoxicación Por Paracetamol Pero Podría Explicarlo Un poco Más Sí Claro Por La Por La Dosis Y Las Combinaciones Lo Mismo Si quieres Poner La Anterior Puedes Verlo Allá Con Cuanto De Paras No Si Me Puedes Poner La Anterior En La Anterior Viene Cuanto De Paracetamol Tran Sí Entonces Como Parte Del Abuso Porque El Paciente Le duele La Toxicidad Se puede No sé Si me Explico Al combinarlo Con El Paracetamol Si ustedes Ven Las Presentaciones Con El Paracetamol Cuanto Tienen De Paracetamol Pues Ven Que Hay Tienen Hasta 650 No sé Si Lo Alcanzan A ver En Algunas Combinaciones Entonces ¿Qué pasa? La Toxicidad Del Paracetamol Incluso Antes Que La Del Opioide Lo Opioide Es Variable Depende Ya De La Toleranza También Del Paciente Y Todo O A veces Dosis Mínima Les Comentaba Les Pueden Producir Toxicidad Pero El Riesgo De Una De Una Toxicidad Por Paracetamol Se debe A que Lo Repite Y Entonces Hay Que Tener En Cuenta Que Que Tiene De Paracetamol Para No Aumentar La Dosis O Decírselo Desde El Principio Al Paciente Cuánto Máximo Puede Tomar De Una Combinación Si Gracias Doctora Y Pues Aquí Les Puse Algunas Indicaciones De Cuando Está Pues Indicado El El Administrar Morfina Por Ejemplo Como Un Infarto O Miocardio Un Angora Inestable Prolongado Y Menciona Que No Es Recomendable En Cólicos Biliares Porque Puede Causar Un Aumento De La Presión Intralobulillar Y Bueno Aquí Les Puse Un Cuadro De De Los Analgésicos Opioides Y Pues Resaltar Nada más Que Pues La Morfina No No Ve Bueno Yo No Ahora Si Ahora Si Pues Resaltar Que Esos Son Los Primeros Son Los Que Tienen Una Acción Más Rápida La Morfina La Hidromorfona Y El Fentanilo Neurogencias Ninguno Bupre En Sedación Analgencia De Los Más Socializados En Urgencias Es La Buprenofina Como Pioide Potente Para Sedación Analgencia Y El Pentanilo Para Los Pacientes Que Sobre Todo Para Terapia Todos Son De Los Más Usados Los Otros No No Hay Ok Y Pues También Hay Opioides Que Son Agonistas Y Antagonistas Que Tienen Efectos Adversos Reducidos Y Pues No Muestra Una Reducción En La Función Respiratoria Después De Una Dosis Dada Y Aquí Está La Buprenorfina Está Bien No Te Voy A Comentar Porque No Hay Mucho De Dónde Escoge Para Nosotros Lo Que Ya No Usamos Es La Última Sí Y Es La Última Otros Fármacos Como La La Getamina Son Derivados De La Feciclidina Y También Tiene Un Efecto De Analgesia Anestesia Amnesia Y Tiene Una Depresión Respiratoria Mínima Y Pues Ahí Se puede Dar Por Goteo Continuo En Dosis Bajas Y También Con Opioides Para Dolor Intenso Se Pueden Combinar Y El Óxido Nitroso También Pero Tenía Esos Efectos Adversos Igual Y Solo Puse Este Cuadrito Que Menciona Cuando Hay Dolor Agudo Si Es Tipo Cólico O No Y Lo Si es Dolor Leve Moderado Severo Y Pues Como Se Y lo Que Vamos A recetar De acuerdo A eso Y Me 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 Otra Escalón Que Se Pueden Usar Los Con Abui Antes Aquí Ya Me Acordé Como Por Ejemplo Aquí Ste Estar Combinando No En En Per Antineuríticos Como Algunas Se En Cовать Si La 先 In La Prega Balina Se Pueden Combinar Para La Escalón de dolores avanzados o crónicos en el tercer escalón si se pueden combinar para ayudar cuando el dolor es neuropático, se usan los coadyuvantes, entre los coadyuvantes están los antineuríticos como los que les acabo de mencionar también están los inhibidores de la bomba de protones que son parte de los coadyuvantes que les pueden ayudar también en el tratamiento del dolor y que lo acabo de ver acá y me acordé que se los iba a mencionar recordarles como les dije que a nivel central, si ustedes hacen una exploración por debajo de la médula espinal y buscan específicamente el trazo, ya se los había dicho se decusa y se evalúa del lado contralateral, eso depende pero hay que tomar en cuenta que es a nivel de la médula eso es más bien solamente para el dolor agudo y bien localizado, para los dolores viscerales, ya les dije, hay que utilizar pues la parte genética recordar donde se origina y ver a donde migran para localizar bien la viscera o tratar porque no se va a poner solo con la palpación, ¿verdad? Generalmente van a necesitar aquí lo que son estudios de extensión solamente en los bien localizados pues nos basamos solo en la en la clínica no sé si tengan alguna pregunta o algo que no les haya contestado de lo que les había preguntado no sé si tú me dices Elsa, si tienen alguna pregunta alguna duda, algo que haya quedado pendiente de aclarar creo que no pero yo igual no veo no más bien no oigo ni veo quién es es Alfonso doctora pero creo que adelante, está fallando su micro no lo oigo o lo oía ah, ok, dímelo Alfonso me lo puedes escribir lo lo contesto lo leo y lo contesto si alguien más tiene alguna pregunta algo como les digo que no les haya aclarado el fentanilo lo utilizamos para analgesia y sedación tiene un alto poder analgésico muy muy bueno y sedación ligera creo que lo mencionó Elsa y es nosotros no lo utilizamos tanto en urgencias porque no lo tenemos pero es muy bueno nosotros utilizamos más la buprenorfina para combinarlo por decirles algo con el pacientes intubados con el propofolo con el mirasolano los coadyuvantes se utilizan cuando los el tipo de dolor es por ejemplo de origen neuropático y son dolores crónicos que ya habían mencionado que generalmente por decirles algo una neuropatía diabética o neuralgia del trigémino para que no aterrice eso se puede utilizar la pregabalina gabapentina la carbamazepina para los que no puedan comprarla este y por ejemplo si el dolor es cólico ya lo estaba mencionando ustedes pueden acompañar un aire con un inhibidor de la bomba de protones que también es esos son los coadyuvantes también las terapias termoalgésicas ¿verdad? pero eso ya es otra historia también se pueden utilizar ¿alguna otra pregunta? los antineuríticos que es más potente es la gabapentina pero dan mucha son violencia entonces hay que utilizar con cuidado normalmente eso debe por ejemplo cuando vayan a su servicio yo les recomiendo siempre ¿verdad? de que ahora no se los dije porque se me olvidó pero por ejemplo que hagan una lista de cuáles tienen mejor poder energético cuáles tienen mejor poder antiinflamatorio cuáles tienen mejor poder antipirético como lo mencionaron ¿no? unos son más antipiréticos unos son más analgésicos unos son más antiinflamatorios unos son antineuríticos entonces sí es importante que ustedes pues para que los puedan usar y no solo den paracetamol como nos critican ¿alguna otra pregunta? hay alguien que me conteste Elsa ¿tú crees que ya? creo que ya doctora muy bien entonces bueno pues muchas gracias como siempre por la paciencia nos oímos al ratito a las 9.15 9.20 espero que no pase nada con el programa porque yo soy inexperta y pues es un relajo espero que no pase nada nos escuchamos como es hoy y si le pido a alguno de los que siempre inician la reunión que la inicie y yo me pueda meter por si me falla luego algo ustedes no se desconecten que tengan una bonita tarde noche que estén bien igualmente doctora gracias hasta luego gracias doctora igualmente hasta luego bonita tarde noche ok